Audiencia pública, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente usted hoy? Ay, con los achaques de siempre. Parece que como ya estoy próximo a cumplir la media rueda, me están empezando a pesar los años. ¿Y los años pesan? Claro que pesan. Me extraña porque yo siempre he oído decir que los años pasan. Porque es verdad, los años pasan, pero cuando pasan nos pisan y cuando nos pisan nos pesan. Bueno, señor juez, pero los años se pesan. No se pesan, pero parece que se posan, porque más nunca se van de arriba de uno. Ah, bueno, yo no lo sabía. Bueno, pues póngase un peso de multa para que lo vaya aprendiendo. Y a ver qué caso tenemos para hoy. Un robo con fractura. ¿Con fractura? ¿Qué fue lo que fracturaron en ese robo? Un escaparate. Pues lláme a los complicados en ese escaparaticidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. Presente. José Candelario Tres Patines. A la reja. Vamos a ver, ¿de quién era ese escaparate que aparece en el acta? Mío, señor juez. Usted la fracturada, entonces, ¿verdad? No, señor. La fracturada es la cerradura del escaparate. Bueno, pero usted es la robada, ¿no es eso? Ah, eso sí. La robada por Tres Patines. Por mí. Permítame decirle que se equivoca, señora. Tres Patines nunca se ha robado nada. ¿Qué me cuenta? Nunca se ha robado nada. Jamás. Y como esa declaración es lo suficientemente concreta y contundente para no dejar dudas sobre este caso, declaro que el acusado, que soy yo, no es culpable de nada en vista de lo cual Tres Patines se puede ir para su casa tranquilamente, hacerle los mandados de la papita mamita para coger la coquita de la casa y eso, y ya está. No, 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 de eso nada. ¿Cómo no? Aunque en el caso de que el señor juez fuera tan comejaivas que aceptara su declaración, no vaya a olvidarse de que yo estoy aquí. Con que usted está aquí, ¿no? ¿Y? ¿Y quién es usted para llamarle comejaivas al juez? Soy un policía, doctor. ¿Un policía? Sí, señor, un policía secreto. ¿Me puede enseñar su chapa? No, yo no tengo chapa. ¿Enseñeme entonces su carnet? Tampoco tengo carnet. ¿Y eso? ¿En la jefatura no le dieron una chapa y un carnet? No, porque en la jefatura no saben que yo soy policía. ¿Cómo que no lo sabe? Claro que no. No le estoy diciendo que soy un policía secreto. Hombre, pues si lo supieran en algún lado ya no sería secreto. Entonces nadie sabe que usted es policía. Bueno, sí, lo sabe una persona nada más. ¿Quién es esa persona? Yo. ¿Y quién le dio entonces su nombramiento? Nadie, me nombré yo mismo. ¿Quién le paga su sueldo? Nadie, trabajo por amor al arte. Caramba, ¿qué policía más raro? No le haga caso, chico. Es que él no es policía nada, chico. ¿Qué cosa es entonces? Este es un guanajo, chico. ¿Guanajo yo? Doctor, tenga la amabilidad de ponerle 25 pesos de multa a tres patines. No me da la gana. ¿Quién es usted para mandarme poner multas a mí? Soy una autoridad, doctor. Pues aquí no hay más autoridad que yo. Soy un policía. Aquí no hay más policía que yo. Ok, entonces soy un guanajo. Aquí no hay más guan... Digo, no. Aquí no hay ningún guanajo y 10 pesos de multa por discutir con el juez. Pero oígame, doctor. ¡Silencio! ¡Silencio! ¿Qué le pasa a usted? No, ayudándote... No me ayude nada. Póngale un peso a tres patines. Procuren no alterarme los nervios porque ya estoy próximo a cumplir los 50 años y eso me tiene muy delicado de salud. Perdóneme, señor juez, pero la salud no tiene nada que ver con los años. ¿Cómo que no? No, señor, porque Rudecindo tiene mucho más años que usted. Y ya ve, ya ve lo bien conservado que está. Sí, pero lo de Rudecindo es una excepción. No, señor, porque Rudecindo tiene siete hermanos mayores que él y todo está muy bien conservado también. No me diga, usted tiene siete hermanos mayores que usted, Rudecindo. Sí, señor. ¿Y todos se conservan tan bien como usted? Todos, porque eso es cuestión de familia, doctor, ¿no? Así. Lo de conservarnos así lo heredamos de mi padre. ¿Y eso qué cosa era su padre? Fabricante de conservas. ¡Qué me cuenta! ¿Qué? ¿Y eso influye en que uno se conserve bien o no? Hombre, ¿cómo no va a influir, chico? ¿Qué cosa era tu padre? Fabricante de bombillos. Pues mira, a ver, por eso tú estás fundido ya. ¡Cien pesos de multa! Por decir que yo estoy fundido. Y a ver usted, Nananina, ¿qué fue lo que pasó con ese escaparate? Pues lo que pasó con ese escaparate fue que tú me preguntaste algo a mí. No, yo le pregunté a Nananina. ¿Y entonces por qué yo te estoy contestando? Eso es lo que me va a tener que explicar usted ahora mismo. ¿Qué cosa? Eso, ¿por qué me está contestando usted si yo le pregunté a Nananina? Bueno, eso debe haber... No, chico, si yo no lo sé tampoco. Entonces cállese y no hable por gusto. Explíqueme, Nananina, ¿de qué acusa usted a Tres Patinas? Ya se lo dije, señor juez, de robo con fractura. No, 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 un momento, que de eso no se me puede acusar usted a mí, señora. ¿Cómo que no? No, señora, yo la fracturé a usted. Bueno, a mí no. A quien fracturó usted fue a la cerradura de mi escaparate. Entonces, si acaso quien me puede acusar a mí es la cerradura. ¿Cómo la cerradura? Claro que sí, yo pido que comparezca el escaparate aquí. ¿Qué cosa? ¿Usted quiere que comparezca el escaparate? Sí, y para que tú veas que yo no le tengo miedo a ninguno del asunto, si el escaparate viene aquí y me acusa, yo me declaro culpable. Pero es que el escaparate no puede comparecer, Tres Patinas. ¿Por qué, chico? Porque el escaparate es un objeto inanimado y aquí no pueden comparecer más que personas de carne y hueso. Ah, bueno, entonces yo me voy de aquí porque yo no soy de carne y hueso. ¿Cómo que no? No, yo soy de hueso nomás, chico. ¡No me diga! ¿Y eso que le estoy viendo en la cara no es carne? No, chico, ese es el cutis. Ajá, el cutis. ¿Y lo que le estoy viendo en las manos? Eso es epidemia, chico. ¿Tiene epidemia en las manos? No, la epidemia, el pellejito finito, chico. Epidermis. Epidemia es lo que no es la enfermedad que la coge tu pulmones. No es la epidemia. ¿Sí? Entonces no tiene usted carne. Ninguna, chico. Figúrate tú que el otro día fui yo a la quinta para hacerme un reconocimiento de los pulmones. Ajá. Porque yo necesito tener los pulmones bien, ¿oíste? Sí. Para que cojan bastante aire. ¿Y eso para qué? Hombre, para cuando hay que correr, chico. No me digas. ¿Sabes lo que hay que echar para sacarle seis cuadras de ventaja a un guajiro que viene detrás de ti con una estaca de guayaba en la mano, chico? No huya de ese guajiro, espéralo. Que no huya de guajiro, no puedo. No puedo, no puedo. Si, si, si lo espero, óyeme, me da, chico. Pues defiéndase usted. ¿Cómo me voy a defender? Aguante la estaca con una mano y péguele con la otra. Entonces tengo que soltar la gallina, chico. Tome nota de eso, secretario. Siga, ¿qué le pasó en la quinta? Nada, que el médico me dijo, quítese el saco. Y yo me quité el saco. Luego me dijo, quítese la camisa. Y yo me quité la camisa. Oye esto, oye. Sí, lo estoy oyendo ya. Y luego me dijo, quítese esa camiseta a raya que usted tiene puesta. Y usted se la quitó. No me la podía quitar, chico. Porque yo no tenía ninguna camiseta a raya puesta, chico. Lo que el hombre me estaba viendo era la piel, chico. ¿La piel? Entonces, ¿qué cosa eran las rayas? Las costillas, chico. ¿Eh? Sí. ¿Y para qué le dijo que se quitara la camiseta también? Paséme una radiografía de los pulmones. Pero cuando yo le expliqué que esa raya era la costilla, entonces cambió de idea. ¿No le hizo la radiografía de los pulmones? No, me puso un bombillo encendido por la parte de atrás de la espalda y me vio todo a traslúchico. Oh, rayo, rayo. Sí. Pero dígame, Nananina, ¿cómo fue lo de su escaparate? Pues que anoche, al llegar yo a mi casa, vi que el escaparate estaba abierto. Y cuando lo registré, vi que me habían robado mis prendas, más 15 pesos en efectivo que tenía en una cartera. ¿Y usted acusa de ese robo a Tres Patines? Bueno, yo no. El que lo acusa es Rudecindo. Ah. Sí, doctor. Usted es el que lo acusa, ¿verdad? Sí, señor, doctor. Yo soy el acosante aquí. Porque yo fui llamado por Nananina para que investigara ese robo. Y lo primero que hice fue examinar cuidadosamente, curiosidad española, el lugar del suceso para ver si encontraba alguna huella de la tora. ¿De qué tora, chico? ¿Cómo de qué tora de qué? Sí, ¿no dice que tú buscabas la huella de la tora? ¿Qué tora, chico? Sí, pero yo no estoy hablando de la señora de ningún toro, señor. Ah, ¿no? No, señor. Yo digo de la tora, del verbo delatar, que se conjuga así. Yo delato, tú delatas, él delata. No, 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 ahí metiste la pata, porque delata no es un verbo, chico. ¿Cómo que no es un verbo? No, señor, delata es una sardina, porque yo estoy cansado de oír hablar de sardina de lata, ¿verdad, chico? Ni tú sea Dios. Doctor, póngale una sardina de multa aquí al amigo Tres Patines. No me mandes poner un tarro de cindo. Póngsela. Cállese la boca. Te estoy diciendo que se la ponga. Está hablando la autoridad. Póngale diez pesos de multa a Rudecindra. Muchísimas gracias. De nada. Lo que tiene que hacer es explicarme por qué acusa usted a Tres Patines. Ok, ok. Pues como tenía usted el honor de que yo le estuviera diciendo, el caso fue que yo me puse a buscar huellas vegetales en el escaparate. Pero no encontré ninguna, porque parece que el ladrón conocía el troquito ese y se puso guantes o medias, ¿sabe Dios? ¿Comprendo usted? ¿Cuántos guantes o medias? Sí, unas medias que se ponen así de mujer. Ajá. Para que la huella vegetal... ¿Se conoce? ¿Conoce? Policía, doctor. Policía. Policía. Bueno, ¿y se puso guantes? Eh, sí, porque no cabe duda de que los procedimientos policíacos han progresado muchísimo, desde luego. Sí. Pero lo malo es que los ladrones han progresado mucho también, ¿no? Y siguen robando lo mismo que antes. Sí, claro, claro. ¿Y bueno, qué pasó? Bueno, porque cuando yo creía que no iba a encontrar ninguna pista, se me ocurrió mirar al pie de la ventana. Sí. Y allí en el suelo, encontré un tacón de goma que se le había caído al ladrón cuando se colopó la ventana para entrar en el cuarto. Ah, entonces usted encontró una prueba de convicción. No, lo que encontré fue un tacón de zapato. Bueno, pero era una prueba para descubrir al ladrón, ¿no es eso? Ah, sí, eso sí, eso sí. Bueno. Y como en la casa de Alfendi vive tres patines del que yo naturalmente sospechaba, fui a verlo inmediatamente. Le dije que me enseñara sus zapatos y en efecto, doctor, a uno de ellos le faltaba el tacón. No me diga, le faltaba el tacón. Sí, señor. Ajá. Y como ese tacón era el que yo había encontrado dentro del cuarto de Nananina, no hay duda ninguna de que tres patines fue el autor de ese robo. ¡Palpable! ¡Vaya, hombre, va! ¡Palpable! ¿Eh? ¡Palpable! Sí, palpable, sí. Palpable el robo. ¿Qué? De modo, tres patinitos, que usted fue el que se robó las prendas de Nananina. No, chico, no. ¿Qué prendas le robaron a usted, señora? Un collar, un pasador y unos aretes. ¿Y para qué quiero yo eso? Oye, ¿usted cree que yo me voy a poner aretes? No, no, no se lo va a poner, pero lo pudo usted robar para venderlo. No, chico. Ah, bueno, sí, ¿verdad? ¡Pudiera ser! ¡Pudiera ser! Eso sí. Pero de todos modos, chico, palabra que yo no fui el que se robó esos objetos, chico. No se moleste negar, porque tengo la prueba. El tacón de zapato que yo encontré en el cuarto de Nananina era suyo. Y eso es muy grave, tres patines. ¿Sí? Eso es suficiente para mandarlo a presidio. ¿Al tacón? No, al tacón no. Ah, al zapato. No, al zapato tampoco. ¿Usted sabe quién? ¿Sí? A usted. No, pero si yo no hice nada, chico. ¿Tú sabes quién tuvo la culpa de que ese tacón apareciera donde apareció? ¿Quién? El gato, chico. ¿Qué gato? Hombre, el gato de Nananina. ¿El mío? Sí, el suyo, sí. ¿Qué tiene que ver mi gato con esto? Mucho, porque lo que pasó fue que anoche yo me encosté tempranito, ¿no? Yo me acosté tempranito. Tú también, ¿no? Se dice así, no me encosté. Para descansar dormido con los ojos cerrados, porque yo cada vez que voy a dormir siempre lo regular cierro los ojos, ¿no? Sí. Entonces, así yo casi... Bueno, pero apenas me encosté, chico, el gato de Nananina que estaba sentado en la ventana fumándose un cigarro. ¿Quién? El gato de Nananina. ¿Fuma el gato de Nananina? El gato de Nananina fuma cigarro, chico. ¿Ah, bien? Y empezó a gritar, ¡miau! ¡Marra, miau! Oye, y eso no me dejaba dormir. Ah, vamos, el gato de Nananina no lo dejaba dormir a usted. No, entonces yo me levanté, fui a la ventana y le grité, ¡cállate, gato! Pero el gato seguía, ¡miau! ¡miau! Oye, mi chico, era una cosa que ya yo, oye, ya me tenía desesperado ya. ¿De veras? ¿Y qué pasó? Nada, que en eso, pues, mamita que estaba durmiendo en la invitación del lado, me preguntó, ¿qué te pasa, mijito? Yo le contesté, no, que hay un gato ahí que no me deja dormir, vieja. Entonces ella me dijo, métele un zapato por la cabeza, a ver si se larga. ¿Y usted qué hizo? Hombre, con el consejo de mamita me pareció muy bueno. Agarré un zapato y se lo mandé al gato por la cabeza. Entonces usted le tiró un zapato suyo al gato. Sí, parece que al caer el zapato dentro del cuarto de Nananina, el tacón se desprendió, ¿me entiende?, por el golpe. ¿Cómo? Usted tiró el zapato. Sí. Entonces el zapato tropieza con el borde de la ventana. Y entonces sale de olas más para adentro, ¿no? ¿Sale de dónde? De olas, yo en el marco. ¿En el marco? Eso sí, entre valutre y valutre. Por ahí coló el zapato. Entonces el tacón se queda, el zapato tropieza con la pared y vuelve para atrás. No, no, espérate, tú verás cómo fue la cosa. El tacón se desprendió con el golpe. Ajá. Y por eso es que lo encontró allí en Rulecino, ¿no? Porque yo nunca he entrado en el cuarto de Nananina para nada, esa es la verdad. ¿Qué cosa? Usted me va a decir a mí que usted nunca ha entrado en mi cuarto para nada. Jamás. ¿No? Digo, no, espere. Ah. Jameno. Jameno. Sí. ¿Qué cosa es jameno? Bueno, todo lo contrario de jamás. Hombre, más. Menos es nada. Sí. Y más es mucho. Pero lo que yo digo es que yo no fui el que entró en ese cuarto a robar esa prenda. Seguro. Oye, que me saque el primer premio de la lotería extraordinario, si digo mentira. Bueno, pero oiga, un momento. Si usted le tiró un zapato al gato, yo debería haber encontrado dentro del cuarto el zapato entero. Sí. Y no un tacón nada más. De manera que usted está mintiendo. No estoy mintiendo. Pero entonces, ¿cómo volvió el zapato a su poder? Bueno. Usted no acaba de decir que se lo tiró al gato. Sí, pero cuando yo se lo tiré al gato, el gato se agachó y el zapato le pasó rodando por la cabeza. No le dio. Y nada contra atrás del palganero que tiene la señora allí. ¿Y no le dio a usted entonces? No, chico. Lo peor fue que el gato me miró como diciendo, ah, sí. Ahora tú eras. ¿Con el cigarro en la boca? No, ya había botado el cabo. Ah. Porque cuando uno tiene bronca y está fumando, lo primero que bote es el cigarro. Ah, sí. Tú botes el cigarro por la... Me tienes que matar. Ajá. Esa siempre es la bronca. Bueno, a mí mismo el gato botó el cabecillo de ropa a un lado. ¿Y qué dijo? Se bajó de la ventana, cogió el zapato y me lo mandó por la cabeza a mí. ¿Qué cosa, hombre? ¿El gato le devolvió el zapato a usted? Sí, señor. Aquí detrás de una oreja fue donde me dio a mí con el zapato. Para mí que ese gato debe haber sido pinche. Oye, porque la verdad el caso es que hace unos tiros formidables. No me diga. ¿Usted cree eso posible, Rudecindo? No, señor. Eso es un cuento como una casa. ¿Y usted, nananina? Tampoco, porque mi gato nunca ha sido pinche ni nada de eso. Entonces, ¿todos estamos de acuerdo en que lo que dice Tres Patines es mentira, no es así? No, chicos, no. Todos no estamos de acuerdo. ¿Cómo que todos no? No, señor. Pregúnteme a mí otra vez y verá que yo no estoy de acuerdo en esto. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Tres Patines, yo lo siento, pero no se me hagan loco, pues nadie traga ese cuento ni yo lo trago tampoco. Y como ya estoy cansado de aguantar su fechoría, voy a tenerlo encerrado 12 meses y 3 días. La Tremenda Corte La Tremenda Corte Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Julito Díaz Escribe Castro Obispo Producción y dirección de Baco Lara Audiencia Pública El tremendo juez de la Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Regular, cuando no es el hígado es el reuma, cuando no es el reuma es el estómago, pero el caso es que siempre tengo algo. Caramba, señor juez, pues para tener tan poca salud, la verdad, mejor es no tener ninguna. ¿Verdad que sí? Sí. Póngase 10 pesos de multa, por si acaso es usted el que me tiene salado. Pero oígame, señor juez. No oigo nada y vamos a ver si trabajamos. ¿Qué caso tenemos hoy? Una señora que acusa a dos agencieros. ¿De qué los acusa? De haberle robado un juego de cuartos. Con escaparate y todo. Con escaparate y todo. Pues llame a los complicados en ese escaparaticidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo, Caldeiro y Escoviña. ¡Puente! José Candelario Trespatina. ¡A la reja! Bueno, vamos a ver qué juego de cuartos fue el que se robaron. El mío, señor juez. Rudecindo y Trespatina me robaron el juego de cuartos. Protesto, señor juez. Yo no me robé nada. Ni yo tampoco. ¿Qué no? ¿Qué no? Y hace dos días que me tienen ustedes durmiendo sobre la tabla de planchar. Lo que hay que soportar en este mundo, caballero, ¿eh? Bueno, oiga, eso de lo que hay soportar en este mundo lo dice usted por la tabla de planchar. No, señor. Lo digo por ustedes. Que me robaron el juego. Que me lo están negando en mi misma cara. Óigame, nininina, hágame el favor. Yo le doy mi palabra de que la... No, no, no. Usted ni me hable. Porque usted es socio de Trespatina y tanta culpa tiene el que mata a la vaca como el que le amarra la pata. Ah, pero Rudecindo es socio de Trespatina. Sí, señor. De manera que ya se ha vuelto tan sinvergüenza como él. Aunque eso era de esperarse. Pero si claro está que lo es de esperarse. ¿Por qué? ¿Por qué era de esperarse? Porque ya lo dice el refrán. Dime con quién anda y te diré quién eres. Señora, óigame. Usted toda la vida ha andado conmigo. Bueno, no discutan y vamos a... No, si eso es una aclaración pertinente. Bueno, un momento. ¿Qué juego de cuarto era ese, nana, ninna? Un juego de cuarto precioso, señor juez. Yo lo tenía en mi poder. Fíjese usted que el escaparate era todo de caoba. ¿Todo? Sí, señor, todo. Entonces el comejen que tenía era de caoba también, ¿no? No, ningún comejen, ¿saben? Que mi escaparate era nuevecito. El que tiene comejen es usted. Yo. Señor juez. Póngale una multa de diez pesos aquí a la... Hágame el favor. No me da la gana. ¿Qué dijiste? Que no me da la gana. Entonces deja, no le pongas nada. Ah, bueno. Dígame, nana, ninna. Su escaparate no tenía comejen, ¿verdad? Pero ¿qué iba a tener, señor juez? Si era un escaparate magnífico con una luna preciosa. ¿Qué cosa? ¿El escaparate suyo tenía una luna? Sí, señor. Entonces debe ser que la noche estaba nublada porque yo no se la vi. ¿Por qué la tenía por la parte de adentro? Usted abría la puerta del escaparate y en la parte de adentro estaba la luna. No me diga, ¿usted tenía la luna dentro del escaparate? Sí, señor. ¿Y dónde tenía el sol? ¿En la gaveta de la mesa de noche? Póngale una mesa de noche de multa, secretario. Bien. En fin, nana, ninna. ¿Qué pasó con ese juego de cuartos? Pues nada, señor juez. Que hace unos días yo decidí mudarme para Casablanca. Y entonces llamé a Tres Patines y a Rudecindo para que me hicieran la mudada. Y eso ustedes tienen una agencia de mudadas, ¿no? Sí. Bueno, mejor dicho, el que la tengo soy yo. Porque Rudecindo no es más que el sucio capitalista, ¿no? ¿Cómo, cómo? ¿Qué cosa es lo que soy yo? Sucio capitalista, chico. Es el que pone el dinero. No, usted no lo dijo así. Eso te estoy diciendo que yo no te lo dije así. Y eso mismo digo yo también. Sí, pero yo lo dije primero que tú, chico. ¿Y qué tiene que ver eso? Que fui el que puse tiro, de manera que tú tienes que matar ahora. ¿Cómo que yo tengo que matar? Claro, chico. Adiós. Ah, no. Eso es lo que tiene el banco. ¿Qué banco, Tres Patines? El banco. Ah, sí, adiós, chico. Qué boquería la mía, chico. ¿A ti te interesa esta conversación? A mí sí. Bueno, pues síguela tú solo, porque a mí no me interesa. Diez pesos de multa. Dígame, nananina, ¿cómo se le ocurrió llamar a Tres Patines para que le hiciera la mudada? Porque Tres Patines repartió tarjetas por todo el barrio diciendo que su agencia era una cosa magnífica. ¿Y usted entiende de mudadas Tres Patines? Compadre, ya lo creo que sí, chico. La especialidad mía son las mudadas nocturnas, chico. A eso de las once menos cuarto de la noche. Es la hora buena para no molestar a los vecinos. ¿Y a esa hora no se les molesta? No, porque tú aprovechas el momento en que toda la familia ha ido al cine. ¿Te das cuenta? Sí. Entonces tú te llegas con el camión, te encuentras la casa solita, que da gusto verla. De modo que cargas los muebles, te lo llevas, y cuando el matrimonio vuelve del cine, la señora de la casa abre la puerta y dice, ¡Ay, Dios mío! ¡Pero si nos han mudado! Ah, vamos, y entonces van para la otra casa. ¿Para qué casa? Para la casa nueva. ¿Qué casa nueva, chico? ¿Cuál va a ser? Ellos no le dan una dirección nueva por el día, para que usted les lleve allí los muebles. Por el día, ¿no? Si ellos no me ven a mí por el día, chico. ¿Y cuándo lo ven entonces? En la vida, chico. Después de eso ya no me vuelven a ver más nunca. ¿Y los muebles? Tampoco lo vuelven a ver, chico. Seguro que ese sistema de mudar a la gente se lo enseñó su mamita, ¿verdad? No, ¿qué va? No, mamita no se ocupa de mudar, chico. Mamita tiene ahora un negocio estupendo, chico. Está ganando todo lo que quiere. Ah, ¿sí? Sí. ¿A qué se dedica? A vender muebles de uso. Tres patines. Eso no es una mudada. Eso es un robo. No, chico. Eso es una mudada nocturna en la que no se molestan a los inquilinos para nada. ¿Tú quieres que yo te lo demuestre? ¿Cómo? Fácil. ¿Qué día tú vas al cine por la noche? El domingo. ¿Y dónde vive tú? Bueno, yo vivo en la ca... ¿Cómo le voy a decir dónde yo vivo después de eso, Tres Patines? ¿Usted es bobo? Yo no, ¿y tú? Yo sí. Digo, yo tampoco. Somos la única agencia de mudada que tiene escuadra propia, chico. ¿Qué cosa? ¿Ustedes tienen una escuadra? Sí, una escuadra de dos lanchitas. Una flota. ¿Y a dos lanchitas le llaman ustedes una flota? No, no. Lo que yo digo es que una flota. Que una de las dos lanchitas flota. Ah, ¿y la otra no? La otra se hunde porque está ponchato, ¿sabes? ¿Cómo que está ponchada? Sí, tiene un agujero en el fondo y por ahí es que se le va el aire y entra el agua, chico. De manera que está ponchada. No, Tres Patines, no, no. Lo que se ponchan son los automóviles. ¿Usted nunca ha tenido automóviles? ¿Cómo no voy a tener automóviles yo, chico? ¿A qué cosa? Lo ha tenido automóviles. ¿Qué lo ha tenido automóviles? No, automóviles. Sí, es lo mismo, chico. ¿Usted ha tenido automóviles? Hombre, lo ha tenido. No, lo ha tenido. Occidentalmente. ¿Cómo occidentalmente? Sí, lo he cogido y después me han mangado con él. ¿En occidente los tubos? No, chico, no. ¿En final de río? No, de casualidad, chico. Lo he visto paqueado, me han dejado la puerta abierta, la llave puesta y ya es, ese es mío. Ah, es suyo, ¿no? Sí. Secretario, tome nota de eso por si acaso. Bien. Así que usted dice que se poncha la... Usted no sabe que los únicos que se ponchan son los automóviles. Una lancha no se poncha nunca. ¿Cómo que no, chico? No, señor. Cuando una lancha... No, yo no lo voy a discutir a mí, chico. ¿Y a quién se lo voy a discutir, señor, usted? Cuando una lancha tiene un agujero, se dice que hace agua. Sí, pero la lanchita que yo te digo no hace agua ninguna. ¿Cómo que no hace agua? No, la que le entra por el fondo ya está hecha el agua esa, chico. All right, all right. Vamos a no discutir. ¿Cómo va a estar hecha? Ya lo creo que está hecha, pero cuando entra el agua por abajo se dice... Eso, agua, está siendo agua. Y entonces lo que hay que hacer es achicarla. Y ese fue el rollo que la desgració. ¿Por qué la desgració? Por un día que montamos y tenía agua por dentro. ¿Y qué? Y él dijo, para sacarle el agua lo mejor era abrir un fondo, un hueco en el fondo con un barbecue. Porque él decía que eso era igual que la bañadera, que le abrí el fondo y que se le iba el agua. ¿Pero cómo se va a ir? Al contrario, entra el agua. Eso fue lo que pasó. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Óyeme, ¿te da cuenta? Bueno, espérese, espérese. ¿Te doy cuenta de qué? Va, va, de eso volvería. El señor ha ingerido demasiada tierramecina, doctor, y está un poco... ¿Cómo tierramecina? Sí, tierramecina de San Palcatarro. ¿Tierramecina? Terra o terramoto o lo que sea. Bueno, sí, pero espérese una cosa. Ustedes no llevan en la lancha una latica. ¿Una qué? Una lata para achicar el agua. ¿Para achicarla? Si el agua tú no la puedes achicar, chico. ¿Cómo que no la vas a achicar? Hombre, si se pudiera achicar, tú metías todo el agua en la bahía en un jarro de lata, chico. No, bien. No lo que pasa... Bueno, ahora, y vamos a no discutir eso. De modo que por llevar un juego de cuarto desde la avenida de Paula hasta Casablanca, cobran ustedes... Cobran menos, señor juez, porque los gatos son muchos, chico. Ah, pero llevan gatos también. No, chico, los gatos, los gatos... ¿Qué gatos? El dinero que cuesta, chico. ¿Usted es la mudada? Los es monumentos, chico. Es monumentos. ¿Monumentos? ¿Qué monumentos cruzaron? Lo que hay que gastar es la bobería de... ¿Usted quiere decir los gastos? Sí. Porque en primer lugar, ¿qué te ríes tú, chico? ¿Qué te ríes? Es monumentos. Emolientes, animal. Emolientes que deja de ganar uno. Hágame el favor, dígame, ¿qué, López? ¿En primer lugar, qué? En primer lugar tenemos el motor de la lancha. Ajá. Tú no sabes lo que come ese motor, chico. ¿Qué motor, compadre? Si esa lanchita no tiene motor. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿No tiene motor? No, doctor. Es de remos. Yo no sé qué cuento es el que me saca mis tres patines, doctor. Que siempre me pone a remar a mí. No me diga. Siempre lo pone a remar a usted. Sí, señor. Como yo soy español, pues se pone a decirme que si la capitanía del puerto... ...que si las leyes merítimas, cobanas, que si esto y que si lo otro... ...pero el caso es que cada vez que hacemos una mudada formal, el que tenga que remar soy yo, doctor. Tiene que ser español, chico. Desde que todo el color recubrió esto no se permite nada más que a los españoles remaran los botes, chico. ¿Por qué, señor? Además no le da caso, señor juez. Que no es verdad lo que yo... Oíganme. Lo que yo hago es repartir el trabajo entre los dos, chico. ¿Entre Rudecindo y usted? No, entre los dos brazos de Rudecindo. Al derecho le pongo un remo y al izquierdo le engancho el otro, ¿no? Y entonces, ¿por qué dice usted que el motor de esa lanchita come mucho? Porque es verdad, chico. Tú no sabes lo que come ese motor. ¿Qué motor? Rudecindo. Raguas, chico. Dos filetes de ternera, aparte cocote, que él dice que le gusta porque le sabe a chicle. Con mantecado y una rueda de espargo con casco de guayaba. Y después de esto, ¿sabes lo que se comió de postre? ¿Qué motor a esa lanchita? No, porque los motores están muy caros, tú sabes. Lo que yo voy a ver es si consigo que Rudecindo me trabaje con petróleo, que es más económico. ¿Cómo que trabaje con petróleo? Sí, que coma petróleo en lugar de filetes, chico. Pero ¿cómo va a comer yo petróleo, compadre? Eso no puede ser. ¿Por qué, chico? A la máquina no se le puede arreglar el carburador porque trabaja con alcohol. Pues a lo mejor a ti se te opera, se te hace un arreglito en el estómago y trabaja con luz brillante, chico. Dito Dios, protesto, señor juez. Yo no puedo trabajar con luz brillante. Bueno, ya, usted, eso es un asunto que a mí no me interesa. Bueno, Tres Patines, pues eso no puede ser, ¿eh? Yo lo siento, Rudecindo, oíste, pero yo no te puedo atender ahora, chico. No, 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 ¿cómo que usted no me puede atender? Usted me atiende a mí. Hombre, date tu lugar, chico, y no te salga de tu esfera, que yo no me puedo poner a discutir ahora con el motor de la lancha mía. Bueno, bueno, dejen eso y vamos a seguir. El caso fue que Tres Patines le pidió 40 pesos por la mudada, ¿no es eso, Nananina? Sí, señor, y la verdad que a mí me pareció muy caro eso. Oiga, la distancia es larga, señora. No tan larga, Tres Patines. ¿Cómo que no, chico? ¿Tú has ido alguna vez a pie desde la avenida de Paula a Tacazablanca? ¿Por tierra? No, por mar. ¿Pero cómo voy a ir a pie por mar, Tres Patines? Bueno, ven acá. ¿Fuiste o no fuiste? Claro que no fui. Entonces no hable bobera, chico. ¿Por qué no voy a hablar bobera? No he ido porque es imposible que yo pueda hacer eso. ¿Qué cosa? Ir a pie. ¿A dónde? A Tacazablanca. ¿Pero a qué? A nada, yo no tengo que ir a Tacazablanca para nada. Pues no vaya, chico, si nadie te obliga ni te está diciendo que vaya. Váyame preparando otros 180 días ahí, secretario. Continúe, Nananina, ¿qué más pasó? Pues como le iba diciendo, señor juez, a mí me pareció mucho, y le pregunté a Tres Patines si no me lo podía dejar en la mitad, y Tres Patines me dijo que sí. ¿Por qué? Porque nosotros siempre tratamos de complacer a los clientes, señora. ¿Que Nananina quiere que se lo dejemos en la mitad? Bueno, pues se lo dejamos. Por eso no hay problema. Oh, Ray, ¿y qué más? Pues nada, que fueron a buscar el juego de cuartos, se lo llevaron, y esta es la fecha que yo no he vuelto a ver el juego de cuartos. Ni creo que lo vuelva a ver nadie tampoco. Bueno, no, no, lo he sido tanto como nadie, ¿no? Mira, cada rato hay buzos que tienen que bajar. ¿Dónde la bahía? ¿Pero qué hicieron ustedes entonces con ese juego de cuartos? Lo tiramos al agua, doctor. ¿Al agua? ¿Y eso por qué? Porque Tres Patines me dijo que... Conmigo, pero usted va a estar locos, ¿qué es lo que pasa? No, no, nada de loco, señora, que en eso fue lo que quedamos usted y yo. Mentira, señor juez, yo no quedé en eso. ¿Cómo que no? Usted no me dijo primero que si le podíamos llevar el juego de cuartos desde la avenida de Paula hasta Casablanca. Sí. Y luego no me dijo que si se lo podíamos dejar en la mitad. Sí, en la mitad del precio. ¿En la mitad del precio? Ah, Dios, pues yo creí que usted me decía en la mitad del camino. Usted entendió en la mitad del camino. Sí, porque ella me preguntó, ¿cuánto me cobran? Yo le dije, hasta Casablanca, 40 pesos. Y yo le contesté, ¿cómo no, señora? Se lo dejaremos en la mitad, ¿me entiendes? Y eso fue lo que hicimos, dejárselo en la mitad. ¿En la mitad de los 40 pesos? No, en la mitad de la bahía. Oye, es un espectáculo de lo más entretenido. ¿Tú nunca has visto cómo naufragó un escaparate? No, no lo he visto nunca. Bueno, pues cuando se te presente otra mudada igual, óyeme, te voy a avisar para que tú la veas. Cribaí, secretario. Venga la sentencia. Primero, para evitar que hagan más animalada, les tengo que clausurar esa agencia de mudada. Y les mando desde luego que paguen a Nananina lo que le costó ese juego, más 100 pesos de propina. Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal Demar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice, ¡muy buena suerte, amigos! Audiencia pública. El tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, querido juez. ¿Cómo se siente usted hoy? Muy débil, muy débil. ¿Y eso? Nada, que hoy no me sentía muy bien del estómago y apenas almorcé. Y ahora tengo una debilidad que me estoy cayendo. Bueno, ¿y por qué no come algo? ¿Qué cosa voy a comer ahora? ¿Usted cree que le vaya a buscar un tamal? Aquí en la esquina hay un tamalero que lo tiene muy bueno, muy bueno. ¿Y usted cree que un tamal me caiga bien a esta hora? No, por eso no se preocupe. Los tamales que vende ese tamalero son medicinales. ¿Medicinales? Ah, sí, señor, sí. Además de harina de maíz y carne de puerco, tienen penicilina, bicarbonato, extracto de hígado de bacalao y vitamina B12. ¿Seguro que tiene todo eso? Como lo oye. Usted puede comerlo sin miedo a ninguno. Están amparados por una carta de un facultativo comprometiéndose a curarlo gratis en el caso de que uno de esos tamales le haga daño. Ah, sí, ¿qué médico le dio esa carta? ¿A quién? Al tamalero ese. Ah, ninguno, ninguno. La carta no es de ningún médico. ¿Y de quién es entonces? De un veterinario. ¿Le voy a buscar el tamal? No, gracias, no se moleste. No, no, si no es molestia, señor juez, yo lo hago con mucho gusto. ¿Usted sabe qué? Yo lo llevo a ustedes. No me lleve, déjeme donde estoy. Y a ver qué caso tenemos hoy. Bueno, una estafa. ¿A quién estafaron? A un español. Pues llámelo complicado en ese español, Isidio. Enseguida, señor juez. Luzmaría Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Bien! José Candelario Tres Patines. ¡A la brea! Sí, señor, el sinvergüez de Tres Patines. Me basta. A mí también me basta. No, sí, a usted le basta, ya lo creo que le basta. Y ahora dígame, Tres Patines, ¿será posible que ni siquiera en un día como el de hoy deje a usted de venir acusado a la corte? ¿Por qué tú me preguntas eso? ¿Por qué va a ser? ¿Usted no sabe en qué mes estamos? Sí, en mayo. ¿Qué día es hoy? ¿Hoy? Sí. Tú le pones una pregunta más difícil a uno. ¿Qué día es hoy? Hoy es lunes, ¿no? ¿Lunes qué? Lunes 20. ¿Y usted no sabe lo que es el 20? Hombre, ¿cómo no lo voy a saber, chico? ¿Seguro qué cosa es el 20? El 20 de gato fino. ¡Tres Patines! ¡Vaya! Yo le estoy hablando de la fecha de hoy. ¿Usted no sabe que el 20 de mayo es fiesta nacional? Ah, ¿tú te refería a eso? Claro que sí. Hombre, ¿cómo no lo voy a saber, chico? Si por poquito yo naco el 20 de mayo. No me diga, nació usted el 19. No, el 14. ¿De mayo? El 14 de septiembre, chico. Entonces, ¿por qué dice usted que por poquito nace el 20 de mayo? Porque la casa en que vivía mamita tenía dos pisos. Y ella vivía en el segundo. Bueno, ¿y qué? Porque el 20 de mayo, del año en que yo nací, tuvo un niño lindísimo, la vecina que vivía en el primer piso. ¿Y qué tiene que ver eso? Hombre, viejo, que si la cigüeña se llega a equivocar el piso, soy yo el que naco el 20 de mayo. Fíjate de la bola, fíjate de la bola. Array, array, vamos, no discutir eso. Pero ¿será posible que en una fecha como la de hoy haya cometido usted un estafa? ¿Quién, chico? Usted. No, 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 de eso nada, monina. Momento, tres patines, suprímame lo de monina. Bueno, viejo, eso de monina te lo digo como una muestra de asperto y como una prueba de estimación. No importa, aunque la monina se vista de seda, monina se queda. Y además yo no soy monina. ¿Ah, no? Soy monino. Y a ver, Rudecindo. ¿En tu familia de Néstor Monino? No, señor. Y a ver, Rudecindo, ¿qué fue lo que hizo tres patines? Fue verá usted, señor monino. ¿Qué es eso? Póngale un peso de multa a Rudecindo. ¿Usted no acaba de decir que usted es monino? No, señor. Bueno, pues me estafó 50 pesos, doctor. Eso no es verdad, Rudecindo. ¿Cómo que no es verdad, Rudecindo, no le dio usted 50 pesos delante de mí? Sí, me dio 50 pesos. ¿Y qué hizo usted con ello? Se lo llevé a mamita para que se comprara vestido, chico. ¿Cómo que para que se comprara vestido? Claro que sí, tú no me lo leíste para eso, Rudecindo. Yo, doctor, en nombre de los chavales de España pido justicia. No se preocupe, Rudecindo, que se le hará justicia. Sí, ma' gracias. Pero empiece por decirme cómo le estafó tres patines esos 50 pesos. Con mucho gusto, señor juez. Bueno, y si te lo estafé con mucho gusto, ¿de qué tú te quejas? Cállese ahora, cállese. ¿De qué se está quejando por gusto de este hombre, chico? No, señor. Rudecindo está diciendo que tendrá mucho gusto en explicarme la forma en que usted lo estafó. Pero si yo no lo estafé. Cállese la boca, de hecho. ¿Qué es eso, qué es eso? ¿Cómo que es eso? Ah, me va a regañar usted a mí. No, tú eres quien me está regañando a mí. Yo no puedo regañar, póngale un peso de multa. Qué atribido, qué atribido rega... Sigue tu bobería ahí, ¿eh? Póngale 10 pesos a Rudecindo. Dígame usted, Rudecindo, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, lo que pasó, ilustre y clarividente magistrado, fue que yo organicé un guateque en mi casa para celebrar el 20 de mao. ¿El 20 de qué? De mao, el mes de mao. ¿20 de qué? En España, el mes de mao. Flores de mao, la fiesta de mao. Mayo, mayo, está en Cuba, mayo. Sí, jugador de pelota americano. Pero como es, ¿sabe qué pasa? Como que la I es griega, en España cuesta más cara que le habla. Ah, sí, ¿no? Sí. Bueno, continúe, 20 de mayo. 20 de mayo. 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 Hubo comida, hubo vivida, hubo carrera de bicicleta y todo, ¿no? Y hubo, desde luego, frases de encomio, de Loa. ¿De qué? ¿Frase de qué? De Loa. De Lola, chico. No, de Loa. Ah. ¿Y de qué más? Siempre quito una letra. ¿Y de alabanza para quién? Para usted, señor juez. ¿Para mí? Sí, señor, sí. Al finalizar la comida, un orador se puso de pie arriba de un barril y pronunció un discurso, en el transcurso del cual dijo que usted era el juez que tenía las ideas más decentes, más inteligentes y más clarividentes de la isla de Cuba y callos allacentes. Bueno, pero entonces lo que había en esa casa no era un huateque, chico. ¿Y qué era entonces, hombre? Era un huataca el que había ahí. Tres patines. Le he dicho que se calle la boca. ¿Para qué ruedecín no te está huataqueando ahora, chico? Toda esa frase de balanza que te está diciendo... De alabanza. De alabanza. Es para que me condene más duro a mí, chico. ¿Se va a callar o quiere que le ponga una multa? Sí, chico. Digo no. ¿En qué quedamos? ¿Sí o no? Bueno, en las dos cosas, chico. ¿Cómo en las dos cosas? Claro, que si me voy a callar, sí. Que si quiero que me ponga una multa, no. Eso está contestado bien, chico. Sí, sí. Ah, entonces qué bobería es la que te trae tú, chico. ¿20 pesos de multa por esa bobería? Caballero, tú me arreglas por ese dinero, chico. Silencio, continúo diciendo qué pasó en el guateque ese. Pues nada, doctor, que para animar el guateque, verdaderamente hacía falta un show. Ajá. Y Nananina me dio una idea que a mí, francamente, no acababa de gustarme mucho, esa es la verdad. ¿Qué idea le dio a usted, Nananina? Pues que contratara a una de las comparsas que salen en los carnavales para que desfilaran bailando por toda la casa. Dígame, ¿la verdad no está buena la idea, señor juez? Bueno, sí, no está mal. La comparsa está, 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 está. ¿Le gusta esto eso? ¿Le gusta? Yo siempre le entro a eso. Sí, sí, sí. El chiquista como me gusta eso. ¿Y qué rudecinto? ¿A usted no le gustaba eso? Bueno, le voy a decir, doctor, no es que no me gustara, no, pero vamos, hombre, ¿qué le parecen a usted las comparsas? Bueno, rudecinto, las comparsas son un espectáculo típico y exótico, donde lo rítmico se combina con lo estético y lo lírico con lo coreográfico, constituyendo un núcleo policromo con un cántico melódico que, pese a lo polifacético de la música autóctona, suele resultar ligeramente monótono. Con la venia de la sala. ¿Para qué la quiere usted, Tres Patines? Para pedirle al tribunal que no siga hablando en tártaro, porque yo no entiendo ese idioma. 100 pesos de multa por decir que yo hablo en tártaro. ¿Y en qué hablaste entonces? En castellano. Todas las palabras que acabo de decir pertenecen al idioma de Cervantes. ¿Seguro? Sí, señor. Bueno, pues si Cervantes me pide un cigarro en ese idioma, se queda sin fumar porque no lo entiendo. Se lo creo, se lo creo, pero yo no tengo la culpa de que usted no tenga cultura, de que usted no haya ido al colegio para aprender estas cosas. Vamos, no me hable hoy a México, yo conozco a Cervantes. ¿Usted conoce a Cervantes? Sí, a Cervantes lo conozco yo. Lo conoce. Vamos. Personalmente. ¿Le decían el manco del espanto a él? Del espanto. ¿El manco del espanto? El manco del espanto. Sí, señor. Pero usted lo conoce personalmente. ¿A quién? A Cervantes. ¿Rudecín? No, Rudecín, le pregunto a usted que si usted lo conoce personalmente. No, te estoy diciendo que le... Del espanto, del espanto, lo que le espanto una galleta y a usted como diga eso que le va a partir toda la cara. Ah, no le decían el manco del espanto. A ver, no sabéis que era Cervantes, hombre. Vamos. ¿Usted lo conoce a él? Escribía con la mano derecha, chico. ¿Por qué? Él escribía con la mano derecha. Porque le faltaba la otra. ¿Eh? ¿Le faltaba la otra? No, porque la... ¿Cuál era la que le faltaba a él? No sé, ¿cuál era? El secretario, ¿cuál era la que le faltaba? ¿Usted lo conocía a él personalmente? La izquierda era la que le faltaba, ya veía que escribía con la derecha. Ah, que escribía con la derecha. ¿Y usted conocía a ese personaje? Oye... Venga acá, usted que conoce tanto, usted conoció a Beethoven. ¿A quién? A Beethoven. ¿Cómo no lo voy a conocer, chico? Uno de los mejores poetas que ha dado en la América Latina. ¡No me diga! Beethoven era poeta. Vamos, oye eso, chico. Ajá. Vamos, ¿de quién son los versos aquellos que dicen... ¿Cuál es? Aquellos que dicen... Eh, qué triste es ver una palma cuando un rayo le ha caído. ¿Ah, sí? Y de Beethoven el gemido cuando le sale del alma. ¡No me diga! Mire, hágame el favor de callarse. Es que ya lo de la décima por teléfono, ¿eh? Siga rudeciendo. A ustedes no les gustan las comparsas, ¿verdad? Bueno, doctor, no es que me degusten. Pero vamos, hombre. Yo he visto desfilar a una comparsa que se llamaba... ¿Cómo se llamaba, hombre? Los Mosqueteros del Rey. ¿Y verdaderamente? No, verdaderamente no. Aguántate un momento. ¿Qué tienen los mosqueteros, chico? Porque yo soy de esa comparsa. ¿Qué costa eso? ¿Usted es de esa comparsa? Sí, señor. ¿Qué le parece? ¿Y usted cree que esté bien eso de que los Mosqueteros del Rey... ...que eran el espejo de la cabellerosidad y de la hidalguía francesa... ...derfilen así, bailando la conga por el medio de la calle? ¿Qué le diría a usted a Alejandro Dumas si saliera de su tumba, señor? A mí, a mí no me diría ni pecado frito, chico. ¿Cómo que no? ¿Qué va? Yo nada más que lo veo salir y espanto. Óyeme, y olvida, olvida. Bueno, rudecindo, pero esos escúpulos ahora con las comparsas... ...debe de ser de poco tiempo para acá, ¿verdad? ¿Por qué me lo pregunta? Porque yo lo he visto a usted en la comparsa del alacrán vestido de sereno. ¿A mí? No, nananina, no. Usted me habrá visto a mí en la comparsa del alacrán, pero no vestido de sereno. ¿Y de qué entonces? De vigilante nocturno. Yo estaba ahí para vigilar nada más. ¿Para vigilar qué cosa? Los bailes, señora. Porque hay bailarines que se entusiasman demasiado... ...y empiezan a mover la farola más de lo conveniente. Y eso no puede ser, no puede ser, porque la conga es un baile serio. Claro que sí, chico. La conga es un baile serio. Y es lógico, es lógico que pongan a un español para vigilar eso, porque la conga llegó de España. ¿Cómo que la conga llegó de España? Sí, chico, lo que pasa es que en Cuba se pronuncia distinto. En Cuba se dice, la conga llegó. ¿Y en España? La conga llegó. Póngale a tres patines dos lacones de multa, secretario. Y diga la verdad, rudecindo, ¿usted iba vigilando nada más o echaba también su pie de cuando en cuando? Bueno, doctor, yo tiraba mi pasillo y yo también. No, 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 pero... No, es que él te tiraba un pasillo y se equivocaba la gente al ritmo, chico. No, no, no. Atravesaba la gente, sí. Sí, es un compás tremendo. Bueno, sí, ¿y qué pasó? ¿Por qué usted echaba ese pasillo? Pero eso fue debido a que cuando yo llegué a Cuba, doctor, que cogí el plano de La Habana para orientarme, empecé a ver que decía así, arroyo arenas, arroyo apolo, arroyo naranjo. ¿Y qué? Pues que entonces yo dije, si arroyan apolo, naranjo y arena, no tiene nada de particular que arroyo también. Bueno, pero en fin. O sea, que es incontrovertible. ¿Cómo fue, oígame, cómo fue lo de tres patines los cincuenta pesos? Bueno, pues nada, doctor, que nananina, yo estábamos discutiéndolo de llevar o no una comparsa al Guateque. Ajá. Cuando Nuestro llegó tres patines y me dijo que por cincuenta pesos nada más, su mamita no conseguía una. Y en vista de eso yo me decidí y le di los cincuenta pesos y ya usted sabe. No llevó la comparsa. ¿Qué va a llevar, señor juez? No llevó nada, nos quedamos esperándola. ¿Y quién le dijo a usted que yo le iba a llevar una comparsa, chico? ¿Qué cosa, hombre? ¿Usted no me dijo a mí que por cincuenta pesos su mamita me conseguía una? No, no, Rudecindo, eso es que tú no pones atención a lo que yo digo y por eso nunca me entiendes bien. ¿Qué me cuesta, tres patines? Entonces fue que Rudecindo no lo entendió a usted bien. Claro, chico, lo que pasó fue que mamita me dijo hace cuatro o cinco días. Hijito, mira a ver si buscas dinero, que necesito comprarme tela para hacerme unos vestidos. Ah, su mamita necesitaba tela para unos vestidos. ¿Tú te enteras de eso? No, ahora me entero de lo que usted me lo acaba de decir. Pero yo estaba arrancado, la verdad es que eso, y pensando en eso, llegué a casa de Rudecindo cuando él y Nananina estaban hablando de cómo podrían contratar una comparsa. No fue así, Rudecindo. Sí, señor, y usted me dijo que por cincuenta pesos su mamita me la conseguía. ¿Mi mamita qué, chico? Me la conseguía. No, no, Rudecindo, yo no te dije así, yo no te dije mela, te dije tela. ¿Cómo tela? Sí, chico, lo que yo te dije fue, por cincuenta pesos mamita tela consigue. O sea, que mamita conseguía tela para hacerse los vestidos que necesitaba. Pero usted no estaba hablando de la comparsa. No, pero a mí que hay esta gente hablando de bobería, a mí que me importa lo que estaban hablando ellos. Ah, sí, escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Usted cuenta desde luego los sucesos a su modo, pero se vale de todo para estafar al gallego. Y como en su explicación hay mala intención oculta, pague cien pesos de multa y cumpla un mes de prisión. Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal Demar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice, ¡muy buena suerte amigos! Audiencia pública, el tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Ay, ay, mal. Ayer mi familia viendo que yo sigo con mis achachis, que cuando no me duele aquí, me duele allá. Sí. Convocó urgentemente una junta de especialistas. ¿Ah, sí? Se reunió la flor y nata de los especialistas. El doctor Castillo, el doctor Núñez Portuondo, el doctor Alderguía, el doctor Barilla, hasta el doctor José María Chacón y Calvo. ¿El doctor Chacón y Calvo? Sí. Lo llamaron a última hora porque me encontraron en la lengua una cosa extraña. Oiga, pero doctor, el doctor Chacón y Calvo no es médico, es abogado. Sí, pero como él es miembro de la Real Academia de la Lengua, lo llamaron como especialista en eso. Ah, vamos, está bien. Bueno, ¿y qué le dijo? Que esa cosa rara que yo tenía en la lengua se debía a que dos adjetivos y tres pronombres se me habían enquistado. Y que además tenía los dictongos y las preposiciones bastante inflamadas. ¿Y qué le mandó para eso, doctor? Me recomendó que hiciera gárgaras de ortografía y que me diera unos toques de gramática castellana. Ah, qué barbaridad, caballero. Bueno, dejemos eso y dígame qué caso tenemos para... No, pero es una barbaridad, ¿verdad? Sí, sí, pero dígame qué caso tenemos para... Bueno, un caso de escándalo en la vía pública, doctor. Pues llame inmediatamente a los complicados en ese escandalicidio. Enseguida, señor juez. Vamos a ver quién es el acusado. El acusado es Rudecindo. Ah, sí, lo felicito. Ah, felicita Rudecindo. No, lo felicito a usted, Tres Patines. Eh, ¿y por qué, chico? ¿Hoy es San Candelario? No, señor. Ah, ya sé, hoy es mi cumpleaños, ¿no? Tampoco. Eh, lo felicito, Tres Patines, porque es muy raro que venga usted a un juicio sin ser el acusado. Ah, ¿era por eso? Sí. Ay, chico, qué deserción me has dado. Oye, me me has tirado un jarro de agua fría. ¿Por qué? Porque yo creía que era mi cumpleaños y que tú me ibas a dar una sorpresa cantándome Happy Birthday y haciéndome una piñata y bobería. Pero, oiga, oiga, usted no se ve que está muy grande, muy tarajayúo para estar pensando en piñata. Señora, la ilusión de la añoranza infantil es una flor que siempre se conserva lo sana en el jardín del corazón. ¿Está usted hablando bien, Tres Patines? ¿Está igual que el hombre de la pluma en la cabeza? Déjate empezar ese. Pero, ¿cómo va a pintar en piñata a su edad, señor juez? Es que usted ignora que yo tuve una niñez de niño pobre y que mamita nunca pudo celebrarme el cumpleaños, señor. Ah, no. Pobrecito. Yo lo digo, chico. El primer cumpleaños que yo celebré, lo celebré el año pasado. ¿Cuántos años cumplió? Cumplí tres. El año pasado usted cumplió tres años de edad. No, chico, no. De edad no. Tres años de prisión, chico. Ah, oiga esto, oiga esto. Ah, nos divertimos muchísimos. Ah, sí. Un compañero de la galera, 24, me regalaron un cake con trebelita y un letrerito muy cariñoso que decía, felicidades, Tres Patines, y que vuelvas a ingresar pronto. Y no le hicieron más regalos. ¿Cómo no? Un compañero de celda mío me regaló una ganzúa de bronce con incutraciones de nácar, que era una preciosidad. ¿Y qué más? Otro socio de la galera me regaló un álbum lindísimo para que coleccionara mi antecedente penal de la noche. Muy bonito. Y dígame una cosa, Tres Patines. Yo no le regalé nada ese día, ¿verdad? No, chico. ¿Qué pasó? Se te olvidó, ¿no? Sí, pero como dicen que nunca es tarde, si la dicha es buena, le voy a hacer ahora mismo mi regalito. ¿En efectivo? Sí. Secretario, póngale un regalito de 10 pesos de multa en efectivo como regalo de cumpleaños del Poder Judicial y sus dependencias anexas. Muchísimas gracias, mi amigo juez. La verdad es que, óyeme, no tengo con qué pagar. No, no se preocupe. En ese caso cumple un día de prisión por cada peso de multa y queda bien conmigo. ¿Está bien? Está bien. ¿O quiere un regalito más...? No, está bien. Tú queda bien siempre con Guaquín. Está bien. Bueno, vayamos al caso. ¿Quién acusa en este juicio? Yo mismita, señor juez. ¿A usted? ¿Y de qué acusa usted a Rudecindo? De estafa. De estafa. ¿Y qué dice a eso el acusado? Bueno, chico, yo te juro, mamita, que yo soy inocente, ¿comprende? ¿Usted es el acusado acaso, Tres Patines? No, no, verdad, chico. Perdona, hombre. Es la costumbre, ¿tú me comprendes? Lo comprendo perfectamente. Bien, Rudecindo. Responda. ¿Qué dice usted de esa acusación? Doctor, yo le doy a usted mi palabra de caballero español y de Hidalgo Manchego, que yo soy inocente. Muy bien, explíquese. Con mucho gusto, doctor. Usted sabe que yo me dedicaba al giro de víveres desde hacía muchos años. ¿Cómo que se dedicaba? ¿Ya no se dedica? A eso voy. Resulta ser que yo tenía una bodega grandísima con un pequeño negocio de apuntaciones. Ajá. Pero las cosas mejoraron y ahora tengo un negocio de apuntaciones grandísimo con un pequeño negocio de bodega. ¿Y a qué se debió ese cambio? Le voy a decir, resulta ser que en el barrio donde yo tengo el establecimiento... Sí. ...la gente es muy jugadora, ¿no? Ajá. Y yo venía observando, por ejemplo, que Nananina llegaba y me decía, ¡Español! Ponme tres centavos de arroz y dos kilos de manteca. Y luego se iba a la vidriera y le decía al apuntador, ¡Oye! Apúntamele peseta fija y peseta corrida a la tiñosa. De manera que mientras gastaba cinco centavos en víveres, invertía cuarenta centavos en el juego. Sí, señor. Y lo peor es que los víveres los cogía fiado, ¿no? Y las apuntaciones las pagaba al contado. Hágame usted el favor. En vista de eso, doctor, y como es natural, pues redujo el negocio de víveres y amplíe el de apuntaciones. ¿Usted quiere algo para la bola de la China? ¿Qué atrevimiento es ese, Rudecindo? ¿Qué te pongo? Secretario, póngale cinco pesos de multa a este señor por incitar a la autoridad a jugar al prohibido. Muchas gracias, doctor. Vamos a ver, Nananina, ¿qué fue lo que pasó? Señor juez, como usted sabe, yo soy una pobre mujer divorciada. ¿Pero cómo no va a ser divorciada, señora? ¿Usted se cree que ningún hombre aguanta que usted se juegue cuarenta centavos y se gaten? Víveres es un niquenamá, hombre. Sí, pero cada vez que yo enganchaba la charada le ponía pollo y filete en la mesa. Bueno, dejen la discusión y vayamos al caso. Prosiga usted, Nananina. Como lo decía el señor juez, yo soy una pobre viuda. ¿Qué quedamos? ¿Es viuda o divorciada? Bueno, para el caso es lo mismo, porque para mí este hombre ya se murió. Como si hubiera muerto, sí, sí, sigue con usted, señora. Entonces... ¿Cómo usted sabe eso? Ay, yo estoy enterado del detalle de su vida matrimonial. Sí. Acuérdese de aquella vez que usted metió a toda su familia en la casa y el pobre tuvo que lo mirar en el suelo con la tremenda rumba que tenía. ¿Qué cosa era lo que tenía? Rumba, chico. Esa cosa que le da a uno y que duele mucho la coyuntura. Eso no se llama rumba, tres patines. Se llama reuma. Ah, reuma. Reuma no es eso que se usa para hacer poesía, chico. Por ejemplo, corazón, calchillón, son palabras que tienen reuma. No, señor. Eso se llama rima. Ah, eso sí. Si todavía ayer por la tarde yo fui a buscar a mamita un pomito de rima de eso. ¿Pomito de qué? Rima. Rima. Esa cosa que se echa en las mujeres en los ojos, chico. Eso no se llama rima, señor. Eso es rímel. No, chico. Rímel era el general alemán aquel que yo lo vi en una película. No, no, no. El general alemán que usted dice no se llama rímel, sino rommel. Ah, tú lo que quieres es engañarme. ¿Tú te crees que yo no sé bien que Roma es la capital de Italia? No, la capital de Italia se llama Roma y basta ya, señor. Prosiga, nananina. Bueno, yo prosigo, pero dígale a ese señor que haga el favor de no interrumpir más, ¿eh? Ya lo oyó. ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿Usted tiene miedo que yo le saque los trapitos sucios? ¿Puede creer que no? Yo no tengo trapitos sucios ninguno para que se entere. Yo soy una mujer muy decente. Vamos, chico. Si a ti en el barrio te decían cumplea, ¿te acuerdas? ¿Por qué le decían cumplea, nananina, Tres Patines? Porque es antiquísima, pero que todo el mundo la conoce y anda de boca en boca. Oiga, señor, pues eso es un insulto, ¿eh? Efectivamente es un insulto, secretario. Póngale cinco pesos de multa a Tres Patines por insultar al cuplé. Y he dicho que basta ya de carejos y prosiga usted, señora. El caso es que yo fui los otros días al banco de apuntaciones de Rudecindo y le jugué un número por la incidencia de un sueño que yo tuve. ¿Qué soñó? Usted soñó conmigo y jugó tuñosa, ¿no? Basta ya, Tres Patines. No, porque ella es provocativa para soñar con la gente. ¿Qué fue lo que soñó usted, nananina? Tuve un sueño precioso, señor juez. Soñé que yo tenía ala y me postaba en una rama. ¿Y dónde se dio el golpe? ¿El golpe? El golpe que se dio cuando se cayó, señora, porque no hay rama que la aguante a usted, ¿eh? Ay, a palabras necias o oídos sordos. Pues como le decía, señor juez, yo soñé que era una abecilla y que al postarme en una rama me ponía a cantar. ¿Ah, sí? Sí. Lo que pasa, ¿sabes? Que me acosté pensando en los días que yo era cantante, que era muy popular. Hombre, qué sorpresa. Yo no sabía que usted había sido cantante, nananina. Sí, no. Sí lo fue, señor. ¿Sí, no? Sí. Usted lo ha visto ahí a cantar, ¿verdad? ¿La oyó? Hombre, yo soy testigo, chico. Óigame, el escenario que esta señora separaba. Sí. Empresario que se arruinaba porque al público, oye, me acababa con el teatro, chico. De eso nada, mi vida. A mí al público siempre me trató con muchísimo cariño. Me acuerdo el día que canté en Campo Florido. Ah, me tiraron flores. ¿Y no se acuerda del día que cantó en Piedrecita? Sí, sí. ¿Y qué pasó el día que cantó en Piedrecita? Le tiraron ceboruco, chico. Oye, pero lo peor fue el día que cantó en Cacarajícara, chico. ¿También cantó en Cacarajícara? ¿Cómo no? Me acuerdo que salió a cantar un tango y uno del público empezó a gritarle, ¡Que cante cuesta abajo! ¡Que cante cuesta abajo! Ajá. Nananina no le hizo caso y siguió cantando, pero el tipo seguía gritando. ¡Que cante cuesta abajo! ¡Que cante cuesta abajo! Entonces ella paró de cantar y le preguntó al hombre, ¿Y para qué quiere usted que cante cuesta abajo, caballero? ¿Y qué le contestó el tipo? A ver si rebala y te mata, le dijo. Dígame, señor. Bueno, lo que pasa es que siempre hay gente inculta en el público. Pero usted tiene que saber que yo estoy estudiando una proposición que me hicieron de la escala de Milán. Deja, no le estudie más, ¿no? Ya encontraron quién limpiara los camerinos ya. Bueno, tres patines, deje que Nananina termine. Prosiga, señora. Es como le decía, yo soñé que era una mariposa y que luego llegaba un príncipe azul y yo me convertí en un caballo para que él montara. ¿No sería que usted soñó que llegaba, cómo se llama, a un carretonero y que usted se convertía en una mula para que él la enganchara, señora? ¡No, señor! Era un príncipe que se me acercó y me dijo que necesitaba ir a la guerra. Ah, entonces usted no tenía que convertirse en caballo, sino quedarse como está, ¿no? ¿Por qué? Porque, oiga, lo que se usa ahora en la guerra no son los tanques y para eso usted no tiene que disfrazarse ni nada. Oye, tres patines, a la próxima interrupción lo mando a la cárcel con 30 días. Prosiga, señora. Bueno, señor, el caso es que yo, por la incidencia, quería jugar la mariposa y el caballo, pero como el caballo estaba preso, jugué la mariposa nada más. ¿Cómo dice usted que el caballo estaba preso? Yo no entiendo ni media palabra. Sí, chico, eso es muy fácil. Mira, resulta ser que cuando en la charada tiran un número, resulta ser que el otro queda preso. Entonces resulta... Explícale tú, Rulecindo. Con mucho gusto. Verá usted, señor juez, en el juego de la charada, cuando sale, por ejemplo, el 25, queda preso el 1. Ajá. ¿Cuál quiere decir que el 1 no puede salir? Es claro, y eso mismo fue lo que pasó aquel día. Como la noche antes habían tirado la piedra fina, no podía salir el caballo. Ah. ¿Comprende usted? Sí, 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 sí. Ahora voy entendiendo algo. Bueno, ¿y qué pasó? Que salió el caballo, y eso es una estafa, porque el caballo estaba preso. ¿Cierto eso, Rulecindo? Mire, señor juez, la verdad es que yo no sé si es cierto o no es cierto, ¿no? Porque esa noche yo había ido a una reunión de la comisión contra el juego del muy ilustre centro gallego de La Habana. Pero, nananina, dice que es cierto. Entonces pregúntele a Tres Patines, que fue a él quien yo lo dejé encargado aquel día del banco de apuntaciones. Ah, va, va, ja, 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 ay. Ahora cierto se está poniendo... Eh, oígame, Tres Patines, usted no viene acusado hoy, ¿verdad? No, no, yo hoy vengo... Usted viene hoy, eh, de, de vedor. Botado, sí. Sí, vedor. No viene ni de, ni, ni de testigo. Ni de testigo siquiera, nada más que observando la cosa para ver cómo se desenvuelve la vida. ¿Cómo dijo? Observando la cosa para ver cómo se desenvuelve la vida. No, pero oígame, da la casualidad, fíjese, que usted... Yo quiero que usted me explique qué es lo que usted le ha echado a Rudecindo. Que cada vez que él tiene, necesita un empleado, lo emplea usted. Chico, que no quede más remedio, porque en el sindicato que tiene que llamar es el único que hay, ahí estoy yo. Ah, en el único sindicato, y él no puede llamar a otro sindicato. No, pues, él tiene que... el sindicato mío. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Ah, porque es la ley que yo le he puesto a él. Esa ley se la he puesto yo a él. ¿Usted le ha puesto la ley a él que no...? A la hora de él necesitar pleomanía... ¿Necesitar qué? ...me tiene que llamar a mí. ¿Necesitar qué? Pleomanía. Pleomanía. Pleomanía, gente para trabajar. Empleomanía. Sí. Empleomanía. Sí, empleomanía. Empleomanía. ¿Y cómo dice usted, empleomanía? ¿Eh? ¿Cómo dice, empleomanía? Para abreviar, para ver si acabamos más pronto, chico. Pero, ¿qué le pasa? Usted está hoy así, desganado. ¿Qué le pasa a usted hoy? No, a mí no me pasa nada. Que como que yo no tengo que defenderme nada de las acusaciones, pues mira, a ver. No, no, pero es que yo no, yo quiero... Yo le estoy preguntando a usted una cosa y usted me contesta así, conciso. No, no, lo veo, yo no sé. Usted se siente mal, ¿no? No, chico, no, pero no me siento bien tampoco, la verdad es el caso. No se siente mal, pero no se siente bien. No sé, chico, es que tengo que... Óyeme. Bueno, entonces vamos a ver, Tres Patines, ya que usted quiere ir al grano, ¿qué pasó? Bueno, la verdad es que eso, ¿cómo se llama? Eso que dice la gente, esta pasó porque yo tengo muy buenos sentimientos. No me digas. Como tú lo oyes. Esos buenos sentimientos los heredió, ¿tú sabes qué? ¿De quién? De mamita, que tú sabes que es un pedazo de pan. Sí, es verdad. Bueno, bien, ¿qué tiene que ver sus buenos sentimientos con todo esto? Bueno, chico, pues resulta ser que esta señora vino a jugar la mariposa y el caballo. Sí. Pero no pudo jugar el caballo porque Porecito estaba preso. Todo eso lo sé yo ya. Lo que quiero saber es qué fue lo que hizo usted. Yo no hice nada, chico. Lo que pasa es que como que yo, por ejemplo, tú sabes cómo soy yo, ¿no? Sí, tiene buenos sentimientos. Tengo buenos sentimientos. ¿Qué le pasó? Pues vi al Porecito Caballo preso que me miraba con cara de lástima, ¿no? Ah, sí. Sí. Y daba unos relinchos sentimentales que daba grima verlo al Porecito. Entonces yo que tengo muy buenos sentimientos, te repito otra vez. Sí. Le abrí la puerta. ¿Pone qué? Que el caballo al ver la puerta abierta salió. Naturalmente salió al caballo. Y esta fue a todo el mundo porque el caballo no podía salir. ¿Y por qué no, señores? Los caballos no tienen derecho a la libertad. Claro que tienen derecho. Tome nota, secretario. Venga la sentencia. Está visto y comprobado de una manera evidente que usted, amigo, ha soltado a un caballo inexistente. Y por su buena corazón y libertad a los presos le impongo 50 pesos y 10 días de prisión. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente hoy? Regular, nada más. Hoy no me cayó bien el almuerzo. ¿Y qué almorzó usted? Carne con papa. Pues no vuelva a comer carne, señor juez. Hágase vegetariano. Y para sentirse fuerte no hay que comer carne. No, hombre, nada de eso, señor juez. Y si no, fíjese usted. El animal más fuerte que hay en el campo no es el buey. Sí. Pues el buey no come más que hierba. No, pero si la cosa es así, yo soy vegetariano también. ¿Por qué? Porque yo dejo que el buey se coma la hierba y luego me como yo el buey. No me diga, ¿y eso es ser vegetariano? Sí, vegetariano por carambola. ¿Usted lo duda? Sí. Pues póngase un peso de multa. ¿Lo duda ahora? No. Ah, bueno. Dígame entonces qué caso tenemos para hoy. Una estafa. ¿A quién estafaron? A un español. Pues llame a los complicados en ese español y sitio. Enseguida, señor juez. Rudecingo Caldeiro y Escoviña. ¡Presente! José Candelario Tres Patines a la reja. Ya, señor juez. Puede empezar cuando guste. ¿Y eso dónde está Luz María, Nananina? Bueno, perdóname, Verde. Que Nananina me encargó que le dijera a usted que hoy no podía salir a la calle porque se descompuso el elevador de su casa. ¿Y no podía haber bajado por las escaleras? No, porque luego para volver tenía que subirla. Y el piso de ella es el último en un edificio de 14 pisos. Ah, vamos. Ella vive en el penthouse. No, no. Ella vive en Guanabacoa. Bueno, pero encima del piso de ella ya no hay más pisos, ¿no es eso? Sí, el de ella es que está más arriba de todo. Entonces vive en el penthouse. ¿Y eso? ¿Le cambiaron el nombre de Guanabacoa? Mire, otro día le explicaré eso. En fin, la cuestión es que Nananina le dijo que hoy no podía venir, ¿no es así? No, me dijo que hoy no podía venir porque ella entonces es luchadora detrás de la fabada. ¿De qué? Detrás de la fabada. Ah, esperando para comer una fabada. No, buscándose la vida detrás de la fabada. Es bueno, para buscarse la vida para comer fabada. Sí. Ah. Y que si acaso eso te molestaba, pues que no tuviera pena que le pusieras una multa a Ruecindo. ¿Cómo que me pusiera una multa mía? Eso fue lo que me dijo ella, chico. Dito Dios, no le haga caso, doctor. Eso tiene que ser mentira. No diga eso, Ruecindo, que yo nunca digo mentira, chico. ¿Qué me cuenta, Tres Patines? Usted nunca miente. Nunca, chico. Lo bueno que tengo yo es lo voraz que soy, chico. Ve. ¿Cómo? Ve. ¿Qué pasa? Hay un chivo aquí en el jugado. No hay chivo ninguno, Tres Patines. Lo que me hace ve así. Le estoy explicando que al que dice la verdad no se le llama voraz. ¿Y cómo se le llama entonces? Veraz. Veraz no es el que come mucho. No, ese es voraz. Bueno, entonces, yo no sé. Pero me parece, tú estás confundido entonces, ¿no? ¿Quién le ha dicho a usted que yo era el confundido, Tres Patines? ¿A nadie? Eso lo adiviné yo solo. Pues diez pesos de multa para que no siga adivinando de esa manera. Pero oye, me chico. No oigo nada. Veraz, está bien. Ah, bueno. A ver, Ruecindo, ¿qué le ha pasado con el sinvergüenza? No, un momento. Eso de sinvergüenza, ¿por quién va? Por usted mismo. Ah, bueno, no, no. Es que yo me figuraba que era por mí, oíste, pero quería estar seguro. Pues ya lo está. Cada vez que yo hable aquí de un sinvergüenza, ese sinvergüenza es usted. Aunque yo no esté presente. Aunque no esté presente. ¿Y si yo no estoy presente, cómo yo me entero de que ese sinvergüenza soy yo? ¿Diez pesos más? Ah. ¿No le gustó? No, sí, está equitativo, la verdad. Dígame, Ruecindo, ¿qué le hizo a usted Tres Patines? Me volvió a estafar, señor juez. Lo volvió a estafar. Sí, señor. Lo volvió a estafar. Sí, señor. ¿Qué frase? En su boca lo volvió. Pero si es que me está estafando todos los días. ¿Cómo fue que lo estafó? Vuelverá usted, mi querido doctor. Señor, ante todo quiero poner en su digno y magistrado conocimiento que ahora no soy comerciante, sino empleado público. ¿De veras? Sí, señor. ¿Dónde trabaja usted? En el negociado de papeles inservibles de la sección de limpieza del Ministerio de Hacienda. ¿Y qué es lo que hacen en ese negociado? Bueno, pues clasificar los papeles que ya no sirven antes de pasárselo al negociado de latones, que es el que se encarga de botarlos a la basura. Si lo van a botar a la basura, ¿para qué tienen que clasificarlo primero? Hombre, vaya una pregunta, doctor, por dios. Para poderlos votar por orden alfabético. Tú me digas, los papeles inservibles hay que votarlos por orden alfabético. Claro que sí, doctor. Las cosas hay que hacerlas con método y con orden, porque si no, no quedan bien hechas. ¿Y no da igual votar primero la Z que la A? No, señor, no da igual. ¿Y eso por qué? ¿Qué pasa si un papel que empieza con Z se vota primero que uno que empieza con A? Bueno, pues pasar... No pasa nada, vaya, no pasa nada. Ah, pero si no se clasifican primero, ¿de qué vivimos las 14 personas que trabajamos en ese negociado? Ah, bueno, esa es una... Es la pregunta. Es una razón que convence, convence la razón. Ah, bueno, claro que convence, doctor. Tenga usted en cuenta que somos 14 padres de familia los que nos ganamos la vida ahí clasificando papeles. ¿Usted es padre de familia? Sí, señor. ¿Cuántos hijos tiene? Ninguno. ¿Qué cosa? ¿Usted no tiene ningún hijo? No, señor. ¿Y se puede ser padre de familia sin tener ningún hijo? Sí, señor. ¿Y cómo? Teniendo hijas, nada más. Ah, vamos. Lo que usted tiene son hijas. Sí, señor, tengo tres. Y con lo que gano ahí, pues tengo que alimentarlas, vestirlas, calzarlas y comprarles medicinas. ¿Están enfermas? ¿Enfermas? No, pero para que se críen sanas y fuertes, a la primera le tengo que dar vitaminas A, a la segunda vitamina B y a la tercera vitamina C. ¿Y eso, Rudecindo, usted cría a sus hijas por orden alfabético también? No, doctor, eso no lo hago yo por orden alfabético, sino por orden del médico. Ah, bueno, póngale un peso de multa a Tres Patines. Pero oiga... Cállese la boca. Muchísimas gracias. Yo no estoy hablando, chico. ¿O yo? Yo no estoy hablando nada, viejo. ¿Usted no está hablando? No, lo que estoy ya pensando, si lo dice por lo que yo estaba pensando. Póngale 50 pesos de multa. Bien hecho, bien hecho. ¿Qué, Rudecindo, trabaja usted mucho en ese puesto que tiene ahora? ¿Cómo no, doctor? Clasificar papeles por orden alfabético parece una bobiría, ¿verdad? Sin importancia. Pero la verdad es que todos los días cuando termino mi labor, me siento cansado. Bueno, Rudecindo, eso no me entraña, porque cuando yo termino mi trabajo también me siento cansado. No me digas. ¿Trabaja usted mucho, Tres Patines? Bueno, no, chico, trabajo poco, pero de todas maneras me siento cansado. ¿No será que tiene usted anemia? No, yo no, yo no, no, yo no tengo nada, chico. ¿Tú sabes por qué yo me siento cansado? ¿Por qué? Porque si no estoy cansado, no me siento. Oíste, yo tengo que sentirme cansado, entonces me siento. Sí, pero la cosa... Cuando acabe me avisa. ¿Eh? Cuando acabe, me avisa. Sí, me quedo de pie, me quedo de pie. Póngale 10 pesos de multa, secretario. ¿Por qué, chico? ¿Por qué sí? Porque yo quiero ponérselo. Ah, bueno, si es una cosa de gusto tuyo, que tú sientes placer con eso, ¿está bien? Ah, bueno. Vamos a ver, Rudecindo, ¿qué le pasó a usted con Tres Patines? Bueno, pues nada, doctor, no, que el lunes pasado estaba Cristina leyendo los muñequitos de Mandrake, el Mago. ¿Cuándo en esto? Un momento, Rudecindo, usted va los lunes a la oficina a leer los muñequitos. ¿Y cuándo lo voy a leer entonces, doctor? ¿No lo puede leer el domingo en su casa? No, qué va, el domingo es un día ocupado por mí. ¿Por qué? ¿Usted trabaja el domingo? No, doctor, no trabajo, pero entre, mire, levantarse tarde, bañarme, almorzar, dormir la siesta, ir al cine con mi mujer y mis hijas, llevarlas a casa, comer, llegar, me hasta ahí, hasta el café y conversar un rato con los muchachos, hasta las doce, cuando no comprende, el domingo es un día que verdaderamente me quedo, oiga, me queda, no me queda tiempo para nada, ¿vale? Bueno, está bien, entonces. ¿Y qué digas? Ah, pues bueno, porque el lunes pasado yo estaba en mi oficina, ¿no? Cuando Neso llegó Tres Patines y me preguntó qué hacía allí, explíquenme muy bien. Y entonces me preguntó que si yo estaba contento con el puesto que tenía. ¿Y usted qué le dijo? Que no, porque ganaba donde el muy desgraciado me estafó, doctor. Mentira, Rudecindo, oye, me incomoda este hombre, no me levante calurnia, que yo no te estafé nada. ¿Cómo que no? No, señor. No grites, ¿eh? No, está gritando, le doy un poquito de valor a la frase. Lo único que yo hice fue proponerte un negocio, señor. Pero es que en el negocio ese usted me engañó a mí, señor. No, diga. No empiece a discutir, que eso es clara de ello. ¿Qué está discutiendo? Bueno, yo no estoy discutiendo. ¿Qué fue lo que Tres Patines le propuso usted, Rudecindo? Pues cuando yo le dije que no estaba contento con el puesto que tenía, porque ganaba poco, Tres Patines me dijo que si yo le daba 200 pesos, él me cedía el puesto suyo, que era un puesto muy bien pagado, donde se manejaba mucha harina y donde se podían ganar hasta 50 pesos diarios porque tenía muchas moscas. ¿Y a usted no le extrañó que un puesto tan bueno se lo cediera a Tres Patines por 200 pesos nada más? Sí, doctor, pero Tres Patines me explicó que lo que le pasaba era que a él no le gustaba ese puesto porque era una lata. ¿Y eso, Tres Patines, usted también es empleado público? No, chico, no. Yo una vez fui, tú sabes, hace muchos años, pero duré muy poco tiempo. Sí, ¿y por qué duró tan poco tiempo? Porque en esa época yo estaba trabajando de conductor en una guagua, tú sabes. Sí. Pero en eso vinieron unas elecciones, entonces me hice sargento político para que me dieran un puesto. ¿Y se lo dieron? Sí, me dieron un puesto de auxiliar en el Ministerio de Hacienda. Ajá. Pero como que yo venía de trabajar en una guagua, hombre, yo te dije que yo era guaguero, ¿no? Sí, sí, ya. No hice más que llegar a la oficina y allí mismo empezaron ya las equivocaciones. ¿Cómo las equivocaciones? Sí, chico, fíjate tú que en el primer día que fui yo a trabajar llegué a la oficina y cuando voy a pasar, un tipo que estaba en una mesa ahí con un libro por delante va y me dice, firme. ¿Y usted qué hizo? Hombre, yo miré para todos lados y dije, firme, ¿por qué, chico? ¿Dónde está la señora que se va a pegar? Bendito, o sea, y usted no se dio cuenta, compadre, de que lo que le decían era que firmara el libro. Sí, eso me lo explicaron después, chico. Entonces tiré mi filmita ahí lo mejor que pude, seguí para adelante y en eso el jefe me llama y me pregunta, ¿usted ha escrito alguna vez en máquina? ¿Y usted qué le contestó? Hombre, que en máquina precisamente no, pero que en guagua sí había escrito una pila de veces. ¿Y qué le dijo al jefe? ¿Eh? ¿Qué le dijo al jefe? No, se me quedó mirando así, yo le vi cara de decirme algo, ¿y usted? Sí. Y entonces me preguntó, ¿usted conoce la legislación del timbre? ¿Y usted qué le dijo? Que sí, que legislando con el timbre yo era un espada, chico. Pero luego resultó que el timbre era un impuesto. ¿Y qué creía usted que era? La campanilla esa de la guagua. De manera que cuando el jefe me preguntó si yo sabía fiscalizar el timbre, le dije que no, que en lo referente al timbre lo único que yo sabía era jalar el cordelito. Vágame usted el favor. ¿Y qué hizo al jefe entonces? Nada, que me quedó mirando y pensando, óyeme, yo vi una cosa rara en la cara de ese hombre. Sí. Se rasgó la cabeza y me dijo luego, usted sabe hacer asiento. ¿Qué le dijo usted? Que no, que en todas las guaguas que me daban a trabajar los asientos ya venían estos. Dios mío, qué clase de bruto. Sí, el jefe, yo no sabía lo que era hacer. No, usted, usted. Ah, yo era de la cosa. Usted no se dio cuenta de que el jefe le estaba hablando de hacer asiento en los libros. Bueno, sí, él me lo explicó después, con mucho trabajo yo lo fui cantando, ¿no? Sí. Y me dijo que viera a un tal Pérez. Sí. Pérez, no sé qué. Y que le preguntara si había asientos que hacer para que yo lo ayudara y fuera aprendiendo. Y ahí mismo vino la otra equivocación. ¿Qué equivocación fue esa? Nada, pues que el Pérez ese me dijo que no. Que le dijera al jefe que no había asiento. Entonces yo fui a ver otra vez al jefe. Pero entonces el puesto que usted le cedía a Rudecindo por 200 pesos no era un puesto público, ¿verdad? No, chico, era un puesto particular. Ah, vamos. ¿Y qué fue lo que le dijo usted, Patines, de ese puesto, Rudecindo? Que era un puesto muy bien pagado, donde se manejaba mucha harina y donde se podían ganar hasta 50 pesos diarios, porque tenía muchas buscas. Y que si me lo cedía en 200 pesos nada más, era porque ese puesto a él no le gustaba debido a que era una lata. Perfectamente. ¿Y le dio usted los 200 pesos? Sí, señor. Le di los 200 pesos y quedamos en que hoy por la mañana me haría entrega de ese puesto. Y hoy por la mañana, cuando lo fui a ver para tomar posesión del puesto, ¿sabe usted de qué puesto se trataba? No, ¿de qué puesto se trataba? De un puesto ambulante de vender tamales. ¿Cómo de un puesto ambulante de vender tamales? Sí, doctor, de una lata de vender tamales por la calle. Ese fue el puesto que me vendió el muy bandolero. ¿Bandolero por qué, Rudecindo? ¿No te dije yo mismo que ese puesto no me gustaba porque era una lata? Sí. ¿Entonces de qué te quejas? Ya tú ves que me acusa por gusto, chico. ¿Cómo por gusto, Tres Patines? ¿Usted no le dijo a Rudecindo que se trataba de un puesto muy bien pagado? Sí, muy bien pagado por él, porque 200 pesos por ese puesto no iba a encontrar yo a nadie que me lo diera. Pero usted le dijo también que era un puesto donde se manejaba mucha harina. ¿Y te parece poca la harina que hay que manejar para hacer tamales? Puesto ese se podían ganar hasta 50 pesos diario porque tenía muchas buscas. Claro que es cierto, chico. Cada tamal, oye, me he vendido a 10 centavos, te puede dejar muy bien, muy bien 6 kilos de tulidano. Saca la cuenta ahora y verás que para ganar 50 pesos diario, lo único que tiene que hacer Rudecindo es vender 833 tamales al día, chico. ¿Y a quién le va a vender Rudecindo 833 tamales al día? Esas son las buscas, precisamente. ¿Cómo las buscas? Claro, para vender 833 tamales diario, tiene que buscar 833 personas que se lo compren, ¿no es? Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Si un negocio no fue honesto, pues según los tribunales, no se puede llamar puesto a una lata de tamales. Y como los pimos eso ya me tiene muy cansado, suelte los 200 pesos y pase un mes encerrado. La tremenda corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal Demar, Limi Cal, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección, Paco Lara. Audiencia Pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Muy mal. Hoy amanecí con dolores reumáticos en el pie derecho. Bueno, señor juez, pero eso no tiene importancia. No tiene importancia que me duela un pie. No, señor, porque si de los 10 pies que tiene usted en total solo le duele uno, la cosa no es para tanto. Yo tengo 10 pies en total. Sí, cómo no, súmelo para que vea. El pie derecho. Uno. El pie izquierdo. Dos. Más los 6 pies que tiene usted de estatura. Ocho. Y los 2 pies de patilla. 10, ¿verdad que sí? Digo, póngase 10 pesos de multa por esa cuenta que me ha sacado hoy. ¿Pero por qué, señor juez? La cuenta no es correcta. No, porque los 6 pies de estatura y los 2 pies de patilla no sirven para caminar. Los únicos que caminan son los 2 pies que usan zapatos. Perdone, señor juez, pero está usted equivocado. ¿Cómo que estoy equivocado? Sí, señor. Cuando usted sale a la calle, usted deja sus pies de estatura en su casa. No. Entonces, eso caminan también. Ah, sí, ¿verdad? ¿Cuánto le puse de multa? 10 pesos. Me los borro. No, póngase 20 en lugar de 10, para que no discuta usted con su jefe. Pero oígame, señor juez. Y a ver qué caso tenemos hoy. Pues, a juzgar por lo que dice el acta, lo que tenemos hoy es una estafa. ¿A quién estafaron? A unos empeñistas. Pues llámenos complicados en ese empeñisticidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Presente! José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver. ¿Usted es el acusado, Tres Patines? ¿Yo? ¿Qué va? Lo que es tener fama de algo, caballeros. ¿Tú me has visto a mí cara de acusado? Sí, señor. Le he visto cara de acusado. Ah, bueno, entonces sí, está bien, soy el acusado. Entonces, ¿por qué me pregunta si le he visto cara de acusado a Tres Patines? Hombre, para probar, porque si no me ve cara de acusado, yo aprovecho, digo que soy inocente y me voy para casa. Ah, sí. Secretario. Dígame. Póngale 48 pesos de multa a Tres Patines para ir empezando. ¿Y 48? ¿Ese número de disparo? ¿Por qué, chico? Porque me da la gana. Y a ver, ¿quiénes acusan aquí? Rudecindo y yo, señor juez. Ah, ¿lo acusan los dos? Los dos no, doctor. Los tres. ¿Cómo los tres? Sí, doctor, porque si usted es un juez decente y un magistrado con vergüenza, en cuanto sepa lo que nos hizo Tres Patines, lo va a acusar usted también. Bueno, Rudecindo, yo no estoy aquí para acusar a nadie, sino para juzgar solo... No importa, doctor. Si usted es un juez decente y un magistrado con vergüenza, lo tiene que acusar de todas maneras. Yo no puedo acusar a nadie, Rudecindo, porque soy al juez y tengo que ser imparcial. Eso no tiene que ver, compadre. Si usted es un juez decente y un magistrado con vergüenza... Y es peso de multa por insistir. Y tú... Mira, chico, no juzguesme nada. ¿Cómo que no juzgues nada? No, no, no. Dame a Tres Patines que yo lo voy a llevar a nosotros. No es una casa de empeños. ¿Y qué cosa es entonces? Un establecimiento de pignoraciones al pormenor. ¿Y eso qué cosa es? Una casa de empeños, pero dicho de un modo más elegante, más sugestivo y más educado. Porque eso de empeñar suena muy feo. Mientras que usted dice pignorar y parece otra cosa. ¿No es así, querido doctor? Bueno, Rudecindo, parecerá otra cosa, pero es lo mismo. Yo no digo que no sea lo mismo, doctor. Pero si usted es un juez decente y un magistrado con vergüenza, tiene que reconocer que la... Diez pesos más de multa. Oye, viejo, tienes un carácter de lo más insoportable. Tengo el carácter que me da la gana. Muchas gracias. Y siga usted, nananina, ¿qué pasó con esa casa de empeños? Pues lo que pasó fue que Tres Patines tenía otra casa de empeños, pero que no le iba bien y decidió cerrarla. Entonces nos vino a ver a nosotros para que le compráramos las cosas que tenía en su establecimiento. Ah, vamos, les propuso traspasarles la mercancía. Sí, señor. Ajá. Nos dijo lo que tenía y nos los ofreció todo en ochenta pesos. Yo hice las listas de las cosas. Vi que era un negocio y entonces le dimos los ochenta pesos que él pedía. All right. ¿Tiene usted ahí la lista de las cosas que les ofreció? La tengo yo, doctor. ¿Quiere que se las lea? Claro que sí. El juzgado necesita saber qué cosas eran. Muchísimas gracias. Nada. Bueno, pues abra bien las guatacas que voy para arriba de usted. Cien pesos de multa. ¿Pero qué hice yo ahora, compadre? ¿Usted la tiene cogida conmigo? Yo no la tengo cogida con nadie, Rulecindo. Pero usted no me puede decir a mí que abre las guatacas. ¿Por qué, señor? Porque es una falta de respeto. Pues no abra las guatacas, doctor. Cierre las entusias. Cien pesos más. ¡Histo, Dios! Me sales más caro que un divorcio en los Estados Unidos, chico. No discuta con el juez, Rulecindo. Acuérdate de que tiene un genio insoportable. ¡Cien pesos de multa! Lo ves, Rulecindo. Ya te pusieron cien pesos más. No, esos cien pesos se los puse a usted. ¿A mí? Sí, señor. All right. Sigue discutiendo entonces, Rulecindo. No siga discutiendo nada. Léame esa lista. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Sí, señor. Atienda para que usted vea. Una máquina de escribir portátil. Una máquina de escribir portátil. Un sillón de barbero. Sillón de barbero. Un ventilador de pie. Ventilador de pie. Un despacho de cooba. ¿De qué? De cooba. De esa madera bonita. Caoba. De caoba. Caoba. Un traje de noche. Una caja de seguridad. Caja de seguridad. Cuatro gomas imponchables. Cuatro gomas. Y un revólver 32. Un revólver 32. Esas fueron las cosas que nos propuso el señor juez. Bueno, ¿y qué? Pues que nos estafó miserablemente, señor juez. Porque cuando fuimos a buscar las cosas, no encontramos que todo lo que nos vendió no valía arriba de 10 pesos. Bueno, 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 pero yo no tengo la culpa de eso. Yo le dije de lo que se trataba y ustedes me dieron los 80 pesos porque le dio la gana. No, señor, no fue porque nos dio la gana, mi vida, no. Se lo dimos porque usted nos engañó miserablemente a nosotros. Es bien que sí, sí, señor, claro que sí. Tres patines podrá decir lo que quiera, doctor. Pero verdaderamente, si usted es un juez decente, vamos, hombre, y un magistrado con vergüenza... ¡Ciento ochenta días! Bendito Dios, no me vuelvas a dirigir la palabra porque no te voy a contestar. Ni falta que me haces. Viejo te estaba, señor. Cállese la boca. Ah, viejo, te estoy eulogiando ahora. Pues ciento ochenta días también para que no me elogie más. Caballero, ¿cómo viene este hombre hoy, chico? Y siga, nananina, dice usted que todo lo que le dio tres patines no valía ni 10 pesos. Ni cinco pesos valía, señor juez. La verdad es que no valía nada, nada, nada. A ver, Rudecindo, deme acá esa lista. La verdad es que no debía dártela, eh, porque tú me has tratado de una manera que... ¡Deme acá esa lista! Tómala, chico, por dios. Para eso no tienes que gritar tanto. Cállese la boca. Cállese la boca. Vamos a ver. Una máquina de escribir por cátel. Un sillón de barbero. Un ventilador. ¿Quién escribió esto? Eso, no sé, las letras de que será. ¿Cómo que no sé? Venga acá, mira. Yo lo dirte y escribió la señora que... ¿Cuál? Si hay falta de ortografía es que usted sabe que ella es antropófaga. ¿Cómo? ¿Antropófaga? ¿Antropófaga? Antropófaga, la gente que no sabe leer, escribir, leer, de prófaga. ¿Qué cosa es antropófaga? No sé lo que es antropófaga. Yo sí que no sé lo que me ha querido decir. ¿Antropófago? ¿Neófita? ¿Qué no sabe leer ni escribir? ¿Analfabeto? Ese es el que come gente, chico. ¿Pero qué tiene que ver analfabeto con antropófago? ¿Cómo es analfabeto con antropófago? Analfabeto es la gente que come gente. No, señor, eso es antropófago. ¿Y qué dije yo? Antropófago y es analfabeto. Ya tuve que es antropófago. No, señor, es analfabeta. Yo no soy analfabeta, soy muy culta, para que usted lo sepa. Bueno, déjeme volver. Es que esto hasta aquí hay... Hay mucha ortografía que tengo. Sí, pero esto no lo es. No, no, pero que no me lo discuta él, porque ahí sí que me... Espérese, 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 espérese. Esto lo escribió usted, si está firmado por usted. Mira qué atrevido, así que lo escribió. Mira la firma suya. A ver. Así que fue usted, aquí dice una máquina de... Máquina de escribir. Sí. Portátil. Portátil, sí. Un sillón de barbero. Sí. Un ventilador de pie. De pie. Oiga, ¿por qué usted pone tanto acento? A toda la letra usted le pone acento. Para darle valor a la cosa, chico. Ah, un despacho de caoba. Sí. Un traje de noche. Sí. Una caja de seguridad. Ajá. Cuatro gomas imponchables. Sí. ¿Qué le pasa? No, yo no me retrato de lo que yo he hecho. Ah. ¿Me está acordando el papá que hablaba así? Sí. Papadera hablaba así. Y un revólver 32. Ah, kilimanteca. Ajá. ¿Y todo esto no valía ni 10 pesos siquiera? No, señor, no lo valía. A ver, vamos por parte. Lo primero que veo aquí es una máquina de escribir portátil. Eso no valía ya los 10 pesos. ¿Qué iba a valer? ¿Qué iba a valer, hombre? ¿Usted sabe qué cosa era esa máquina de escribir? ¿Qué cosa era? Un lápiz tinta. ¿Sí? ¿Y un lápiz no es una máquina de escribir, chico? ¿Cómo va a ser una máquina de escribir, Tres Patines? Sí. Aquí dice una máquina de escribir portátil. ¿Por qué es portátil, chico? Ese lápiz lo metes en el bocillo, te lo pones detrás de la oreja, te lo puedes llevar para donde a ti te dé la gana, chico. No, 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 pero usted habló de una verdadera máquina de escribir, porque yo me acuerdo que usted dijo que tenía un carro nuevecito. Ah, bueno, sí, no, 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 pero no dije que fuera máquina quien lo tuviera ni nada de eso, ni que fuera la máquina. El que tenía ese carro nuevecito era yo, chico. ¿Cómo usted? Sí, una noviecita que me eché ahí el otro día, que, oye, me eché un carro estupendo. ¿Ya dejó a Cucús? No, era... Ah, esto es otra cosa. Sí, por si acaso, por si se tranca la suda. Ah, esto es aparte de Cucúsita. Tiene Cucúsita y tiene otra noviecita, ¿verdad? Sí, una noviecita ahí, ¿oí? ¿Qué? Sí. ¿Y cómo se llama? Era otra cosa distinta, completa. Ah, distinta, distinta. Sí. Entonces lo que hubo ahí fue una confusión, ¿verdad? De tu Dios. No, hombre, no, nada de confusión, doctor. Doctor, ¿usted no me dijo a mí, Tres Patines, que esa máquina de escribir era de A0? Sí, de A05, chico, porque eso es lo que cuentan esos lápices, cinco centavos. Pero usted dijo... Cero pesos, cinco centavos. No, 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 no. Usted dijo de A0 nada más. Porque lo dije en abreviatura, chico, para acabar más pronto. Bueno, bueno... Ustedes no conocen ese asunto de la gramática, chico. No se me altere. No, si es para... Vamos a seguir adelante. ¿Por qué? Un sillón de barbero. Ah, ahí sí. Eso sí tiene que valer más de diez pesos. No, señor, porque no era un sillón de barbero, precisamente. Era un sillón corriente, con el asiento roto y los brazos todos encolados. Bueno, la mía, pero era de barbero. Porque en ese sillón se sentaba un barbero amigo mío a tomar fresco, que parecía el alma eso. Era almático. ¿Cómo? ¿Qué era qué? ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿Haz lo que puedas? No, hazmático. Sí. Y él se ponía a coger fresco ahí y a meser ese borrito, eh. Bueno, 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 pero... Pero era un sillón de barbero. Bueno, pero un sillón de barbero es otra cosa, Tres Patinos. Un sillón de barbero es un sillón que tiene una palanca para subir y bajarlo. Ese la tenía para aguantarlo, para que no se cayera para atrás, chico. No, señor. Tenía un rito amarrado, ¿no? No, señor. Óyeme, eso no es un sillón de barbero, ¿eh? ¿Y qué es entonces? No, chico, lo que tú dices es un sillón de peludo. ¿Cómo un sillón de peludo? Sí, porque en esos sillones no se sientan los barberos nunca, chico, sino los peludos que van a pelarse, chico. Allá, y vamos a seguir esto. Ahí viene del error de la... Sí, vamos a seguir aquí. Aquí veo un ventilador de pie. Ah, era un ventilador de esos que se aguantan parados, ¿verdad? Eso creíamos nosotros, doctor. ¿Pero sabe lo que era? ¿Qué era? Un zapato viejo. Bueno, rudecino, pero sé cívico y dirección. Sí, la verdad, chico, ese zapato viejo no era un zapato de señora. Sí. Pues ese era el ventilador de pie, chico. ¿Cuál? El agujerito ese que hay alante para sacar el dedo gordo que es por donde se va de ventila, chico. Ah, sí. Ese es ventilador de pie. Vaya, hombre, ¿y este despacho de caoba que veo aquí? Eso lo verá usted ahí, pero nosotros no lo hemos visto por ninguna parte. Porque, bueno, eso yo no se lo dije. Eso fue ustedes lo que entendieron mal, chico. ¿Cómo que lo entendimos mal? Sí, rudecino, porque yo no dije un despacho de caoba. ¿Y qué dijo usted entonces? Un cacho de escoba, dije yo, chico. ¿Un cacho de escoba? Sí. ¿Y para qué queríamos nosotros un cacho de escoba? No sé, pero eso fue lo que yo dije. Y si ustedes me entendieron mal, yo no tengo la culpa de eso. ¿Y este traje de noche qué cosa era? ¿Pero qué iba a hacer, señor juez? Usted es ingenuo a veces. Cuando no quiere, cuando no, no lo es. Es otra estafa de él. ¿Otra estafa? ¿Por qué, señora? Yo no le di a ustedes un traje de noche. No, señor. Lo que usted nos dio fue un pijama. ¿Y un pijama no es un traje de noche? No, tres patinas. ¿Usted va a dar una fusión de etiquetas con un pijama? No, tres patinas. No, no. Para el juez eso no es un traje de noche. ¿Y eso? Ah, no. Patino, ¿tú duermes todavía con ropón? Yo no duermo con ropón, tres patinas. Yo duermo con pijama. Entonces, un pijama es un traje de noche. Para ti y para cualquiera que se lo ponga. Pero es que usted nos dijo a nosotros que era un traje de etiquetas. Porque aún tenía la etiqueta de la tienda, caballero, que no se la habían quitado todavía. All right, all right. Vamos a seguir entonces. Con todos unos 16 con dos pantalones. Vamos a seguir. Aquí veo una caja de seguridad. Era una caja de hierro. ¿Eh? ¿De hierro? De cartón iba bien. ¿Cómo de cartón? ¿No era una caja de caudales? No, señor. Era una caja de zapatos. Bueno, Rolecindo, ¿pero era o no era una caja? Sí, era una caja. ¿Pero por qué dijo usted que era una caja de seguridad? Porque yo tenía la seguridad de que era una caja, chico. Ah, vamos, la seguridad la tenía usted. Claro que sí, chico. ¿Tú no tienes la seguridad también de que es una caja, Rolecindo? Sí. Pues mira, a ver, chico. Yo nunca digo mentiras, chico. Dito Dios, doctor. Si usted... ¿Qué? No, nada, deje, deje. Ah, bueno. Y estas cuatro gomas imponchables que veo aquí no valían más de diez pesos. ¿Qué iban a valer, señor juez? Si eran cuatro gomas de borrar. No eran de automóvil. No, señor. ¿Y estos tres patines? ¿Qué cosa? Y aquí dice cuatro gomas imponchables. Puede, chico. Arra. Y este revólver 32 que aparece al final de la lista, ¿qué cosa era? ¿Un palo de trapear? Bueno, no, doctor. Eso era un revólver. Menos mal. Ahí no los engañó, ¿verdad? Sí, señor, nos engañó también porque era un revólver inservible con el cañón todo sucio y oxidado. Bueno, pero yo le dije bien claro que ese revólver estaba sucio. No, señor. Usted no nos dijo nada a nosotros. ¿Cómo que no? Yo no le dije un revólver 32. Sí. Entonces le dije que era un revólver sucio porque 32 de cochino era hecha. Pero usted dijo que ese revólver disparaba y no dispara. Claro que sí, chico, que disparaba. Yo dije que disparaba, pero que no, hombre, disparaba antes, cuando estaba nuevo, chico. ¿Cómo cuando estaba nuevo? Claro, señor, yo no le dije dispara, que... Yo dije disparaba, pero el périto pasado del verbo ya pasó el pum-pum, chico. Bueno, pero ahora ese revólver no dispara, ¿verdad? Hombre, por Dios, chico, pero qué pregunta la tuya, chico. ¿Tú crees que después de que yo le vendo a esta gente esa retragila de cosas, le voy a dar un revólver que dispare para que ahí mismo me entre a tiro el hombre también, chico? Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Según lo que yo he estudiado en el Código Penal, es culpable el acusado de una estafa comercial. Y como aquí se han probado toda su superchería, que devuélvalo estafado y que cumpla 30 días. Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal Demar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice... ¡Muy buena suerte, amigos! A mí hay que, óyeme, hacerme justicia, a mí hay que... ¡Silencio! ¡Silencio! ¡He dicho silencio y silencio! Vamos a ver. Según el acta, Ángela Toribia y Polito acusan a Tres Patines por falta de respeto en un velorio. ¿No es cierto, Angelita? Efectivamente, señor juez. ¿Usted me quiere decir cómo sucedieron las cosas? Con mucho gusto. Yo salí de casa y este señor me siguió al parecer muy interesado en saber para dónde yo iba. ¿Es cierto eso, Tres Patines? Bueno, señor juez, yo la seguí porque quería invitarla al cine. Pero que mientras más yo hacía por alcanzarla, más rápido caminaba ella. ¿Verdad eso, Angelita? Angelita. Incierto, señor juez. Yo caminaba a un paso natural. Él era el que no avanzaba porque estaba borracho. No me digas. El amigo... ¿Qué se ríe? No, no, creí que tú querías reírte. No, no, yo no me... Y no me trate de tú. Vamos a respetarnos. Sí. ¿Qué? ¿No me va a respetar? No, sí, yo lo respeto. Tú lo vas a respetar, sí. Así que el amigo Tres Patines había colocado sus copetines. Bueno, sí, me había tomado ahí senda copa, pero vaya que había su motivito. ¿Era su cumpleaños? No, era... Se cumplían los 54 años de que mamita había aprendido a nadar boca arriba. ¿Te das cuenta? Vaya un acontecimiento. ¿Y hasta dónde fue siguiendo la Angelita? Hasta la casa de don Canuto. ¿Qué Canuto es ese? El Canuto Cuadrado, señor juez. Que tenía a su esposa, doña Cunda, de cuerpo presente. ¿Cómo? Falleció la señora de don Canuto. Enterita y verdadera. ¿Le metemos un minuto de silencio? Aquí no se mete ningún minuto de silencio, señor. Y cállese la boca. Está bien, sí. Continúe usted, Polito. Pues verá, yo estaba en la puerta recibiendo los pésames. Cuando llegó Tres Patines dando traspies. Le llamé la atención y lo amé. Miembro de la junta directiva. ¿Junta directiva en un velorio? Pues sí, allí había junta directiva y comisión de orden. Ah, qué raro está eso. Venga acá, Angelita. Y Tres Patines conocía a la gente de la casa. No conocía a nadie, señor juez. Y no la mataron gracias a Polito y a mí. Ah, pero dio motivo para eso. Que sí, Dios, señor juez. Imagínese que se encontró con el viudo. Lo abrazó y le dijo, Felices Pascuas y próspero año nuevo. ¿Será posible? Bueno, ¿y qué fue lo que le contestó Canuto? Bueno, Canuto le fue a contestar con tremenda bofetada. Pero yo interviní y lo evité. Ah, qué bonito está eso, ¿eh? Así es que por poco le dan. No, no, por poco me dan. No, chico, que me vieron, chico. Pero no dice Polito que él lo evitó. Bueno, yo no digo en ese momento. Yo digo un poco después, ¿te da cuenta? Entonces usted metió la pata por segunda vez. Bueno, yo metí la pata de entrada y no la saqué hasta que se fue el entierro, chico. Bueno, vengan acá. ¿Qué hizo este bárbaro en esa segunda metedura de pata, Angelita? Bueno, usted sabe que siempre en los velorios hacen cuentos, ¿verdad? Efectivamente. Es para evitar que la gente se duerma y lo demás. Y usted echó el suyo, el tres patines. Sí, yo eché el cuento mío, sí. Y el canuto cuadrado ese me volvió a sonar, chico. Me dio tremendo burronazo en la nariz. Que me la pegó así, óyeme, a la oreja izquierda. Primera vez que yo mismo me huelo el oído, chico. No me digas. Sí, hombre. Pues claro, señor. Porque usted hizo un cuento de loros, señor juez. Y usted sabe que los cuentos de loros son verdes. Bueno, son verdes igual que los loros, Polo. Igual que los loros. Pero el que yo hice tiraba para papagayo porque tenía su plumita roja, de verdad, chico. Peor todavía. Y ahí terminó la cuestión. No, terminó como a las cinco de la madrugada, cuando se aparecieron la gorda y el enano. ¿Quiénes son la gorda y el enano? Nietos de la difunta. Y tres patines se le sentó al lado a la gorda para cerrar la noche con broche de oro. Bueno, ¿qué pasó con esa gorda, tres patines? Bueno, nada, chico. Una cosa ahí que se me escurrió a mí, ¿te das cuenta? Que se le fue de la imaginación. No, que se me escurrió. Al contrario, que me vino a la imaginación, chico. ¿Qué se le ocurrió? Sí, una cosa que se me ocurrió. Pero que yo me figuré que, vaya, que no iba a tener esa trascendencia que tuvo, ¿te das cuenta? ¿Qué trascendencia tuvo? Nada, chico, que ella se sentó hacia el lado mío y entonces yo me le quedé mirando así para la espalda, ¿tú sabes? Ajá. Una espalda muy preciosa que tenía la gorda, ¿verdad? Bueno, eso no interesa en el jugado. Y entonces le dije, señora, ¿cómo se llaman esos animalitos que tienen dos tenacitas y una ponzoña en el rabito que pican muy fuerte? Un alacrán, decía usted. Eso mismo me dijo la pobrecita, chico. Bueno, ¿pero qué pasó? Nada, que entonces se me ocurrió decirle a mí, pues mire, señora, por la blusa para adentro se le acaba de colar un animalito de ese. ¡Qué horror! ¿Y qué hizo aquella pobre mujer? ¿Qué hizo? Figúrate tú, dio un grito, saltó, dio en el techo y cayó como Dios la trajo al mundo, chico. Eso no tiene nombre. ¿Y la gente que había allí? Salieron para la calle, señor juez. Si no es por polito, me pisotean. No, imagínese, yo me asusté cuando vi que Canuto agarró al enano por las patas y lo levantó en el aire. ¿Al enano para qué? ¿Cómo para qué? Para darme con el enano por la cabeza, chico. Ese Canuto me ha dado un enanazo que caí sentado, chico. ¿Y ese fue el punto final? No, ese fue punto suspendido. El punto final fue cuando salió el cortejo fúnebre rumbo a la necrópolis. La vieja cunda murió y suplico al expirar que al sepelio le llevará una conga pa' rollear. Te la llevaré, mi amor, Canuto le prometió. Y una tremenda comparsa al encierro le llevó. Cuando el entierro arrancó, con su ritmo sabroso, con Lola la cumbanchera, Don Canuto se encontró. Cuando enterró a la mujer, con Lolita se ligó. Y para calmar su pena, un matrimonio le ofreció. ¡Anda! Para el hoyo, para el hoyo, que ya tu velita se apagó. Que ya tu velita se apagó y yo tengo que gozar, tengo que gozar. Para el hoyo, para el hoyo, que ya tu velita se apagó. Que ya tu velita se apagó. Y aquí tu velita se apagó. Y aquí tu velita se apagó. Y ahí tu velita se apagó Vamos a reservar el pensé, Arrít漏 en la pres sobre la libertad de la carrera y como el aceite de las colores. Rápido. Lola la secundaria. Gracias por ver el video. 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 Gracias.